Pie de una recta perpendicular a un plano. Aquí tengo el pie, la base de una recta que es perpendicular al plano. Se traza otra perpendicular a una recta cualquiera, ¿ok? Dada en el plano, toda recta que pase por un punto cualquiera de la primera y el punto de intersección de las dos últimas es perpendicular a la recta dada en el plano. ¿Qué quiere decir, teacher? Aquí lo que tienes tú es una recta perpendicular al plano H. Cualquier recta, ¿no? Mira, yo voy a trazar un punto al punto de intersección de esta recta de aquí, de la recta P hasta la recta C. Cualquier recta que yo trace por este punto va a ser perpendicular también. ¿Ok? Listo. Aquí tengo yo posición relativa de dos planos, ¿no? Posición relativa de dos planos. Dos planos pueden ocupar las siguientes posiciones, ¿no? En el primer caso, cuando se cortan los planos, ¿no? Cuando los planos se cortan, la intersección de los planos es una recta. ¿Ya? Dice, en el caso tienen una recta en común que se llama intersección de dos planos. Recuerda esto, la intersección de dos planos siempre es una recta. Aquí también tienes planos paralelos, cuando no tienen ningún punto en común, ¿no? Esos son planos paralelos. Después tenemos aquí posición relativa de un plano con una recta. Una recta y un plano pueden ocupar las siguientes posiciones. Dice, estar la recta en el plano, o sea, la recta puede estar dentro del plano. Profesor, también pueden estar cortándose, como en este caso, ¿no? Puede ser de esta manera, aquí se están cortando una recta con un plano. O, profesor, pueden ser paralelas, ¿no? Puedes tener una recta paralela a un plano también. ¿Listo? Posición relativa de dos rectas en el espacio. Ojo, ya hemos visto en geometría posición relativa de dos rectas, ¿no? Ahora tenemos dos rectas paralelas, pero en el espacio. También, profesor, pueden estar cortándose, ¿ok? En caso tienen un punto en común, pueden ser paralelas. En el caso, no tengan ningún punto en común, y si son paralelas, están en distintos planos. Cruzándose, ¿ok? Cruzándose. Profesor, en este caso, no están en un mismo plano y no tienen ningún punto en común, también llamadas rectas alaveadas. ¿Ya? Son rectas alaveadas. Vamos a ver por aquí. Algunos teoremas. Acá tenemos un plano que está cortando a dos planos, ¿no? El plano teta, que corta el plano alfa y el plano beta. Ya habíamos dicho, profesor, que la intersección de dos planos es una recta. Entonces, como tengo ahí dos rectas, ¿no? Y si estos planos son paralelos, pues las rectas que están ahí también van a ser paralelas. ¿Ok? L1 y L2 van a ser paralelas. ¿Por qué? Porque el plano B y el plano alfa son un plano también paralelo. ¿Listo? A ver aquí. Si dos rectas, L y L1 son paralelas, entonces todo plano que contenga una de ellas es paralelo a la otra recta. ¿Listo? Esto es toda la parte psicoteórica. La parte de la teoría que debemos conocer para resolver ya los ejercicios. Lo que vamos a aplicar es básicamente todo tu conocimiento de geometría. En bidimensional, ¿no? Ya vamos a trabajar en dos dimensiones. Aquí tienes tú, por ejemplo, tres dimensiones, pero vamos a tratar de llevarlo todo esto a dos dimensiones. ¿Ya? Vamos a comenzar a resolver. Ya tienes algunos ejemplos. Vamos a comenzar a resolver esto. Voy a llevarlo a la pizarrita, ¿ya? Voy a llevarlo a la pizarrita. A ver, ¿qué dice por aquí? A ver. A ver. ¿Se logra ver? ¿Se logra visualizar? ¿Sí, por favor? Sí, profesor. Mire, ¿qué tengo aquí? Tengo un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo me representa a un plano. ¿Ya? Este plano es perpendicular al plano B. Lo que tú puedes hacer aquí, teacher, es tomar ese triángulo rectángulo. ¿No? Aquí vas a tener AO. Acá vas a tener OB. Y acá vas a tener AB. ¿Ok? Un poquito. Ya está. Muy bien. Entonces. Acá voy a colocar los vértices. O, A y B. Mira, esta figura, ¿no? Esta figura que está en tres dimensiones, yo la he tratado de llevar a dos dimensiones, ¿no? Porque tú sabes trabajar aquí ya en dos dimensiones. En este triángulo. Tienes una altura de 12. Mira. 12. Y tienes AB, que sería 15. Y nos piden calcular OB, que es X. Ahí está. Está fácil, ¿no es cierto? A ver. ¿Quién me dice cuánto vale el valor de X? 9 metros. Todos. ¿Cuánto valdría? 9 metros. 9 metros. X igual a 9 metros. Profesor. A ver, para los demás. Todos, ¿cómo lo han hecho? Fácil, profesor. Esto es 5K. ¿No? 5 por 3. Esto es 4K. 4 por 3. Y esto podría ser 3K. Hoy en día ser 3K. Entonces. Toma cualquier lado conocido. 15 igual a 5K. Donde K vale 3, ¿no? 15 entre 5, 3. Y reemplazas aquí en el X. Reemplazas en el X. X. X igual a 3K. Por lo tanto, X es igual a 3 por 3. X igual a 9. Ahí está tu 9. Otra manera de resolverlo es aplicando octavos. ¿No? Aplicando octavos. X al cuadrado. Igual a 15 al cuadrado. Menos 12 elevado al cuadrado. 15 al cuadrado, ¿cuánto es, chicos? 225. 225. Y 12 al cuadrado. 144. ¿Cuánto es esa resta? 81. 81. Si X al cuadrado es igual a 81, X es igual a 9. ¿No? Ahí está. Por cualquiera de las dos maneras de los dos métodos, sale lo mismo. ¿Ok? Por cualquiera de los dos métodos, te va a salir lo mismo. Y esto decides, ¿no? ¿Cuál vas a aplicar? ¿Se entiende hasta aquí? Todo claro, Luis. Listo. Vamos a tomar nota, por favor. Recuerda levantar la manito cuando acabas de tomar nota. Gracias. 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 Abarro de tomar nota, levanten la manito para saber, por favor. Gracias. Gracias. ¿Alexandro, Josué, Quispe, Cruz? ¿Terminaste? No esperen que yo los pregunte uno por uno. Simplemente levanten la manito cuando ya acabaran de tomar nota. ¿Rabines Quiroz? Hola, Rabines. Nada. ¿Leo Pérez? ¿Leo Pérez? Térez Huilca, Leo y Estalada. No están presentes en la plaza. ¿Garramos la pizarrita entonces? Voy a guardar la pizarrita. Ahí está el segundo ejercicio. Voy a achatarlo un poquito. Está fácil también, ¿no? Observen. Calcular el valor del radio. El radio lo voy a colocar por aquí para que todos lo vean bien. Lo voy a colocar de color rojito. Rojito, rojito, rojito. Rojito. El radio. La pizarrita es del punto O hacia el punto T. Hacia ahí va a estar el radio. ¿Ok? Y miren lo que está pasando, teacher, por aquí. Me doy cuenta de que... Me dice OP es perpendicular al plano. Entonces, si es perpendicular al plano por propiedad, también es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. ¿Ok? Entonces, ahí lo que tienes es un triangulito. ¿No? Un triangulito. Voy a sacar el triangulito por aquí para que lo podamos multiplicar mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un repito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un regalo. ¿Qué pasa? Por aquí. Y ahí. Ahí está. Vamos a seguir si malé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí. Ahí. Este es un triángulo rectángulo ¿No? Profesor, acá tienes el punto O Acá tienes el punto T Acá tienes tú, ¿qué más? El punto P ¿No? El punto P Teacher, ¿cómo calculamos nosotros el valor del radio? Acá está el radio, mira hijo Radio Acá tienes tú 25 metros Y acá tienes tú 24 metros Qué difícil ¿Cuánto ve el radio? ¿Cuánto ve el radio? 7 metros 7 metros Triángulo notable Triángulo notable R es igual a 7 metros Profesor Puede hacerlo por Pitágoras también Sí, puede hacerlo Por Pitágoras Mira R al cuadrado Es igual a 25 al cuadrado Menos 24 al cuadrado Acá tienes tú 25 al cuadrado es 25 por 25 625 Menos 24 al cuadrado Menos 24 al cuadrado ¿Qué es igual a cuánto chicos? 576 Todos 576 Perdón 576 576 Ya está ¿Cuánto es esa diferencia? 49 49 49 ¿Cuánto ve el radio? 7 metros Ahí está ¿Se entiende chicos? ¿Sí? Prendan su cámara por favor Ya Prendan su camarita Domingo Por favor Levanten la manito Cuando acaben de tomar nota ¿Se entiende chicos? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos a resolver el ejercicio número 3. Vamos a colocar los datos en el mismo ejercicio. Tengo aquí el valor de PM26. PM26, NQ, NQ, NQ vale 8. Aquí vamos a colocar los datos en el segundo ejercicio NQ. Y nos piden calcular el valor de X. ¿No? Calcular el valor de X. Pero aquí como no veo X, yo voy a colocar X a P4. A ver. ¿Qué es lo primero que deben hacer, chicos? ¿Qué es lo primero que deben hacer? A ver la hipotenusa. Primero, este ladito de aquí, ¿no? Este ladito que está aquí, que he resaltado, MQ, pertenece tanto al triángulo MPQ como al triángulo MQN. ¿No? Es un lado compartido. Entonces lo que debes hacer ahí es primero calcular ese lado, teniendo en cuenta que hay un triángulo conocido aquí. Hay un triángulo de 6 y 8. Entonces aquí tienes tú MQ. Voy a colocarlo por aquí. Mira. Ahí. Tiene ángulo rectángulo. aquí hay 8. Y aquí hay 6. Aquí hay N, M, y Q. Entonces, N, M, y Q. Profesor, si tengo 8, tengo 6, ¿cuánto vale QM? 10 QM vale 10 ¿no? profesor lo puedes hacer por Pitágoras o por triángulos notables ¿no? 4K 3K y este es 5K ¿no? como K vale 2 4 por 2 3 por 2 5 por 2 10 o lo puedes hacer por el teorema de Pitágoras como tu gusto ¿ya? tú escoges el camino a seguir yo creo que más rápido es por triángulos notables ¿no? aquí vas a tener 8 al cuadrado 6 al cuadrado y MQ lo voy a colocar MQ al cuadrado ¿ok? acá es 64 36 eso te va a dar 100 igual a MQ al cuadrado y si MQ al cuadrado vale 100 le sacas la raíz cuadrada y ahí está tu 10 ahí está 10 ¿ya? entonces este ladito de aquí vale 10 mira hijo 10 y él tiene ese ladito que vale 10 ¿para qué te sirve? pues para tu otro triángulo para el triángulo M Q P voy a dibujarlo por aquí el triángulo M Q P por ahí está M ahí está bien M ahí hacia arriba está PQ y ahí estaría M voy a colocarle las letritas P Q M ¿qué sabemos? que MQ vale 10 y que M P vale 26 y quiero calcular el valor de PQ ¿ok? ¿cuánto sale chicos? ¿todos? 24 todos por favor no solamente Lionel 24 24 exacto 24 profesor ¿lo puedo hacer por el teorema de Pitágoras? también ¿lo puedo hacer mediante el teorema de Pitágoras? también se puede hacer tendrías aquí X al cuadrado igual a 26 al cuadrado menos 10 al cuadrado es 676 menos 100 ¿raíz cuadrada de 576? 24 24 24 ahí está tu 24 muy bien 24 ¿se entiende? 24 unidades ¿no? ahí está 24 unidades ¿listo chicos? ¿alguna pregunta? todo claro profesor muy bien tomé nota ¿te imaginas lo que podrías lograr si tuvieras a dar ya suyo pues te aseguro por favor por favor trabajen con cámara encendida, chicos, ¿no? Todos con su cámara encendida. Gracias. 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 Muy bien, chicos. A ver, terminé de copiar, ¿ya? Ahí he colocado una lista, un registro. Los alumnos que están con cámara apagada, ¿ya? Y los voy a llamar dos veces. No me contestan, los voy a bajar punto, ¿ya? Porque hay algunos que no tienen autorización y algunos que ya la tienen, bueno, desde hace tiempo, ¿no? Deben, por favor, ya les he dicho, trabajar con su cámara encendida. Ya todos. Alexandra Rabines, Angie, Axel, Leo. Ya trabajan con su cámara encendida, chicos, de lo contrario. Les voy a tener que restar. Punto. Luego va a hacer este perjudicial para ustedes, ¿ya? Opin, por favor, levanten la manito. Luego voy a llamar, listo, ¿ya? Bien, todo. muy bien. Gracias. 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 Muy bien, vamos a continuar. Alfaro Dávalos. Perdón, Acero Rangel. Presente y contento, profesor. Muy bien. Alfaro Dávalos. Presente y contento, profesor. Muy bien, Alfaro Pintana. Presente y contento, profesor. Y así que... Presente y contento, profesor. Muy bien. Fuentes Cinco. Presente y contento, profesor. Muy bien. González Úñiga. Presente y contento, profesor. Hernández Cinco. Hernández Cinco. Hernández Cinco. Hernández Cinco. Herrera. Herrera Jiménez. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Ya, Herrera Jiménez. Levano Uriondo. Presente y contento. Presente y contento. Presente y contento. Presente y contento. Mazotrillion. Estoy contento. Muy bien. Mazotrillio. Vecía Llanos. Presente y contento, profesor. Melo Jiménez. Palomino Sotelo Muy bien Palomino Sotelo Ispe Cruz Presente y contento, profesor Muy bien, Ispe Cruz Rosy Caxire Presente y contento, profesor Muy bien Tornero Cargopuma Tornero Cargopuma Zenón González Presente y contento, profesor ¿Algún alumno que esté presente y no le haya llamado? ¿Algún alumno? Muy bien Bautista Salvatierra Bautista Salvatierra Carranza Martínez Castillón Vilcafuma Presente y contento y tengo muchas ganas de seguir Félix Palomino Presente y contenta Guzmán Castilla Pastor Cárdenas Presidente y contento, profesor Cárdenas Pérez Wilca Presidente y contento, profesor Cárdenas Pineda Ascona Pineda Ascona Pineda Ascona Pineda Ascona Pineda Ascona Taipes Iguas Taipers Iguaz Valentita Saico Presente y contenta profesor Vázquez Vázquez Villalobos de Taco Villalobos Presente profesor Presente 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 Gracias. Muy bien, vamos a continuar aquí con el ejercicio, a ver. Cuatro. Voy a borrar esto. Vamos a ver el ejercicio cuatro. Prenen su cámara, chicos, no le quiero... A ver, a ver, ejercicio cuatro. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Vamos a ver, Marito. Cachazo número cuatro. Dice aquí, calcular el valor de X, a ver, si el área de la región triangular OB es 84 metros cuadrados, ¿no? Entonces, miren, chicos, si ya tengo el área, ahí ya aplicas tu fórmula de área. Área es base por altura entre dos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, pero yo... Ya. Profi, ¿y quién es la base? Acá está la base. Acá está la base. Esta es la base. OB. O B sería la base. Entonces, aquí le vas a colocar B de base, y aquí le vas a colocar H de altura. Área es igual a base, la altura ya la conoces, que es 7, dividido entre 2, ¿igual a cuánto me dice? 84, ¿te entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, pero sí. Entonces, la base es igual a 84 multiplicado por 2, dividido entre 7. Sácale séptima. Séptima 1. Séptima 84. Séptima 84. 2. 24. Entonces, 12 por 2. 24. Ya tienes la base. Teacher, ya tengo la base, 24 unidades. ¿Cómo hago para calcular el valor de X? Puedes hacerlo mediante triángulo, rectángulo, notable, o pueden hacerlo mediante pitágoras, ¿no? Si lo haces mediante pitágoras, 7 al cuadrado, más 24 al cuadrado, perdón, me confundí ahí, 24 al cuadrado, igual a X al cuadrado. 49 más, ¿cuánto es 24 al cuadrado? 576. 500, ¿cuánto suma? 612. Y ya está, ¿ves? Sale 25. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, 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 no Gracias. 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 Borro, ok, borro la pizarrita. A cuatro. Muy bien, vamos a ver la pregunta cinco. ¿Qué dice la pregunta cinco, chicos? Calcula el valor de X si se sabe que la proyección de AB sobre el plano mide 2. Está bien fácil. ¿Cuál es la proyección de AB? La proyección de AB sería OB. ¿No? Esta es la proyección. La proyección de AB sería OB. Ahí está. Esa proyección vale 12, ok, 12 metros. Profesor, yo tengo el triángulo de 37 y 53, ¿no? Es un triángulo conocido. Acá vas a tener una altura de 4K y acá 3K. Y el valor de X va a tener un triángulo de 3K y el valor de X va a ser 5K. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, profesor. Tiene aquí. ¿Dónde tengo datos conocidos? ¿Dónde tengo los datos conocidos? En OB. 12 metros igual a 3K. K vale 4. Si K vale 4 y X es igual a 5K, X es 4%. 20 metros. Ahí está tu respuesta. Copia, por favor. Toma nota, toma nota. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 María, terminaste de tomar nota. Gracias. Borro, borro, chicos, borro entonces. Ya está. Vamos a ver el ejercicio 6. ¿Quién lo dice el ejercicio 6, chicos? A ver. Calcular el valor de X si MN vale 6, ¿no? Ya me dan el valor de MN, que es 6. Entonces, aquí colocas MN 6. Si MN es igual a QM, esto también va a ser 6. ¿Está ahí todo claro? Triángulo de 45 y 45, mira. 45 por aquí. Y 45 grados por acá. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ya tienes el triángulo aquí definido. Ya, profesor, es un triángulo de 45 y 45. Está fácil el 2. Si es 6, 6, ¿cuánto vale la hipotenusa? 6 raíz de 2. 6 raíz de 2, eso es correcto. 6 raíz de 2. Voy a colocarlo. 6 raíz de 2. ¿Y este ladito cuánto vale el QP? ¿Cuánto vale el QP? También vale 6. ¿Ok? También vale 6. Entonces, lo que vas a hacer es calcular el valor de X mediante el teorema de Pitágoras. ¿Qué vas a decir? X al cuadrado es igual a 6 al cuadrado y 6 raíz de 2 al cuadrado. 36 más 6 raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto es, chicos? 6 raíz de 2 al cuadrado es 72. ¿Cuánto es esta suma? 108. 108. Es igual a 6 raíz de 3. ¿Cuánto? X es igual a 6 raíz de 3. Ya. 108. 108 es igual a 3 por cuánto? Por 36. Por 36, ¿no? Entonces, si yo saco aquí raíz cuadrada. Si yo saco raíz cuadrada, el 36 sí tiene raíz cuadrada, pero el 3 no. Ahí está. 6 raíz de 3. ¿Se entiende? Todo claro, profesor. 5. 6 raíz de 3. 6 raíz de 5. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias. 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 Muy bien, chicos. ¿Puedo pasar al siguiente? Sin curiosidad. ¿Puedo pasar al siguiente? ¿Sí? ¿Listo? Uno más adelante de irnos. Ejercicio 7. Me dicen aquí calcular el valor de X. ¿No? Si CP es perpendicular al plano. O sea, que hay 90 grados aquí. Y. ¿No? Es perpendicular al plano. Ahí. Muy bien. Ya está. ¿Qué más nos dice? A, B, C, D es un rectángulo, ¿no? Por lo tanto, X vale 5. ¿No es cierto? Y si tú quieres calcular esta distancia, pues tienes que aplicar el teorema de Pitágoras. Ah, esta distancia de aquí. Ahí está. A ver un ratito. Ahí, esta distancia. ¿Cómo calculo esta distancia, chicos? Le voy a colocar distancia... A ver. Y. ¿Cómo calculas esa distancia, Y? Chicos, ¿cómo calculo Y? Y al cuadrado... Es 4 al cuadrado... Más 5 al cuadrado. ¿Entiende? Sí, profesor. Ya, entonces... ¿Cuánto es Y? ¿Cuánto es Y? Porque yo no... Raíz cuadrada... A ver. Perdón, acá es 41. ¿Qué sería? Raíz cuadrada de 41. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Todos, ¿sí? Raíz cuadrada de 41. Entonces, aquí tienes tú ya la raíz cuadrada de 41. Esto es por Pitágoras. Por Pitágoras. No te olvides, ¿ya? Por Pitágoras. Ya tienes ahí el valor de Y. Ahora, de nuevo, teacher. Aplico por aquí el teorema de Pitágoras. Raíz de 41 elevado al cuadrado, más 2 raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Ya también lo voy a colocar entre paréntesis. es igual... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A AP, ¿no? Es lo que yo quiero... Ah, no. ¿Y quién quiero calcular? A ver, aquí. A X, profesor. En la hipotenusa. La hipotenusa, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, bueno. Aquí vamos a colocarle a X. ¿Ya? Ahí. Aquí parece que... A ver, voy a borrar aquí ya. Voy a colocar el 4. Por aquí. X es este lado, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque si no sería bien fácil, ¿no? Claro. 41 raíz cuadrada de 41. 41. 41 elevado al cuadrado. No, no. Chau, chau. Acá tienes 4 por 2. 16. También con mi cuadrado. 4 por 2, 8. Claro, 8. ¿Por qué dices? 8 es. ¿Ves, Juan? Me hace como pedir. Claro, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 41 más 8. 49. 49. Ya está. Raíz cuadrada de 49. 7 unidades. 7 unidades. X igual a 7. ¿No? 7 unidades. Ya está. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Prendan su cámara, por favor. Prendan cámaras. Todos con cámara encendida. ¿Sí? 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 Oye, sí? Gracias. 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 Me escuchan bien, ¿no? ¿Sí? Gracias, profesor. Bueno, digas. Este es el grupo uno, segundo, tercer año. Segundo, tercer año, ¿sí? Grupo uno. Grupo uno. Sí, grupo dos, profesor. Ah, grupo dos. Grupo dos es... Segundo y tercero. Ah, segundo y tercero. Grupo dos. Ya, que me confundo a veces, ¿ah? Grupo... Ya, este es segundo y tercer año, ¿sí? Sí, profesor. Ah, ya. Segundo y tercer año es grupo dos o grupo uno. Dos. Ya, bueno. Pero es segundo y tercero, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Segundo y tercer año. Vamos a continuar con el tema de estado gaseoso. ¿Se acuerdan de este tema? ¿Algunos conceptos que hemos visto en la clase pasada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? A ver, ¿alguien conteste? Estado gaseoso. Estado gaseoso. A ver, ¿alguien se acuerda del tema? ¿Cómo se llaman las partículas, las partículas que conforman una sustancia gaseosa? ¿Qué nombre tiene? A ver, chicos, chicas, ¿se acuerdan de este tema? ¿O no hemos hecho este tema? A ver, ¿le confirman? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Hemos hecho el tema, no? La clase pasada. A ver, creo que no nos quedamos en cálculos químicos. Ay, 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 ahora que recuerdo, claro, ahora que recuerdo, el jueves pasado tuvimos una práctica de reforzamiento, ¿está bien? Sí, pero ya. No tuvimos, no tuvimos plaza, porque se nos fue la luz. Ah, ese día teníamos que hacer estado gaseoso. Pero quiero saber si les envié, si tienen ustedes entonces el tema, la hoja, de estado gaseoso, entonces la parte 1. Sí, pero yo pensando, pensando que ya habíamos hecho el estado gaseoso parte 1, les envié también hoy día la parte 2. Entonces, ¿tienen la parte 1? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, tienen la parte 1 y tienen la parte 2, entonces ya esta hoja, la parte 2, quedaría ya entonces para la siguiente clase. Vamos entonces a empezar con estado gaseoso, parte 1. Gracias. 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 Bien, entonces, empezamos del principio el tema del estado gaseoso, ¿ya? Vamos a desarrollar entonces la práctica de estado gaseoso, parte 1. Bien, el estado gaseoso es uno de los estados en que se presenta la materia. Creo que todos sabemos bien que la materia, los objetos, las cosas, todo aquello que nos rodea, puede presentarse en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. A las condiciones que nos encontramos, por ejemplo, en el lugar donde usted se encuentre, la temperatura puede ser 15 grados, 20 grados, 25 grados, o quizás 30 grados, o quizás menos, ¿no? La presión del medio ambiente aproximadamente es una atmósfera. A esas condiciones de presión y temperatura, una sustancia, un objeto, un cuerpo, se encuentra como sólido, se encuentra como líquido, se encuentra en estado gaseoso. Sólido, por ejemplo, el azúcar, una piedra, la sal de cocina, un ladrillo. Sólido, estado líquido, por ejemplo, el aceite, el agua, el alcohol, etcétera, etcétera. Y el estado gaseoso, el aire, el cloro, el nitrógeno, etcétera. Cada uno de estos estados tiene ciertas cualidades, ciertas características completamente distintas. Por ejemplo, en el estado sólido, las partículas que conforman a este sólido no pueden trasladarse de un lado a otro. El único movimiento que presenta es el movimiento vibracional. ¿Por qué las partículas en un sólido no pueden trasladarse, cambiar de lugar, cambiar de posición? Porque sus partículas están fuertemente unidas mediante fuerzas de atracción, fuerzas intermoleculares o enlaces químicos, muy fuertes. Eso impide que las partículas puedan moverse de un lado para otro. Como no se mueven estas partículas, los sólidos son cuerpos rígidos. Son cuerpos normalmente duros, rígidos. Su forma no cambia. Como las partículas no se mueven, no cambian de posición, la forma de un sólido es fijo. Está definido. Así es. En el estado líquido, en cambio, hay mayor movimiento. Aparte del movimiento de vibración, también hay movimiento de traslación. No, las partículas se mueven con una cierta rapidez, con una cierta velocidad. Entonces, el grado de movimiento es mayor que los sólidos. ¿Correcto? Entonces, en un líquido, las partículas se mueven de un lado para otro, pero lentamente, con una rapidez bastante pequeña. Y en ese movimiento, las partículas friccionan uno con otro, van chocando también levemente. ¿Correcto? Y como las partículas de un líquido se mueven, cambian de lugar, cambian de posición, un líquido es un cuerpo que tiene movimiento. Y ese líquido puede adoptar la forma del recipiente. Entonces, si tenemos un recipiente, por ejemplo, una batea, un balde o una copa, un líquido adoptará la forma del balde, adoptará la forma de la copa. O sea que los líquidos tienen forma variable. Depende del recipiente que lo contiene. En cambio, un sólido, su forma no es variable. Su forma es fijo. No, no cambia la forma un sólido, porque las partículas carecen de desplazamiento. Así es. ¿Y cómo serán las partículas en estado gaseoso? Las partículas que forman una sustancia gaseosa presentan un mayor grado de movimiento. La vibración es más intensa. Hay mayor movimiento de desplazamiento, mayor velocidad, mayor arqueza. Es decir, el movimiento de las partículas, de los gases, es mayor que los líquidos. Los líquidos es mayor que los sólidos. Ahora, acá también hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto que los líquidos se mueven, se desplazan, pero todavía se mantienen juntos. Todavía se mantienen unidos. Es decir, todavía existen fuerzas de atracción que los mantienen juntos. Pero ya al menos hay mayor movimiento, desplazamiento. ¿Correcto? En el estado gaseoso, las partículas ya no están juntas. Las partículas están separadas. Producto de la vibración, producto del movimiento, de la rapidez, las partículas en un gas tratan de alejarse unas de otras. Están completamente separadas. Y tienen un movimiento bastante desordenado, un movimiento caótico. Entonces, en cuanto al grado de movimiento, el estado gaseoso es superior a los demás estados. Y hoy día vamos a hablar exclusivamente del estado gaseoso. Pero es importante también conocer cómo son los otros estados. Qué característica presentan y qué diferencia hay con el estado gaseoso. Así es. Muy bien. Las partículas que forman una sustancia gaseosa tienen un nombre especial. Tienen un nombre especial. Se denominan moléculas. Entonces, una sustancia gaseosa está constituida por moléculas. ¿Correcto? Entonces, ese es el primer punto que debemos tener presente cuando hablamos de gaseos. Así es. El nombre de las partículas que conforman una sustancia gaseosa. Entonces, decimos acá, están. Están constituidos. Están constituidos. Están constituidos por moléculas. Están constituidos por moléculas. Así es. Moleculas. Así se llaman las partículas que forman una sustancia gaseosa. Están constituidos por moléculas. Por moléculas. Ahora hay que aclarar. Ojo. La molécula que conforma una sustancia gaseosa. Esa molécula puede estar formada por un solo átomo. Puede estar formada por un átomo solamente. Entonces se dice, es una molécula monoatómica. Es una molécula monoatómica. Así es. Prefijo mono. ¿Qué significa mono? Prefijo griego. ¿Qué significa? ¿Ah? Uno. ¿Qué significa uno? Un átomo. ¿No? Un átomo monoatómico. ¿Qué gases son monoatómicos? ¿Qué gases están hechos por un solo átomo? Por átomo solamente. Allá. Acá tenemos a los gases nobles. El helio. El neón. El argón. Etcétera. Etcétera. Los gases nobles. Están formados por moléculas monoatómicas. Entonces. Esa molécula es un átomo. Pero en una muestra gaseosa habrá pues millones y millones de moléculas. Todas están hechas de un átomo. Pero la molécula puede estar formada por dos átomos enlazados químicamente. Dos átomos. Ya. Entonces. ¿Cómo se llamará? A ver. ¿Alguien me dice? ¿Cómo se llamará? Poliatómica. No. Dos átomos. Diatómica. Diatómica. Di. El prefijo di. ¿No es cierto? Dos. Molecula diatómica. La molécula está formada por dos átomos. Unidos químicamente. Dos átomos. Dos. Así. Pero los dos átomos pueden ser iguales. Dos átomos de cloro. Dos átomos de nitrógeno. Dos átomos de oxígeno. ¿No es cierto? Pero también pueden ser átomos distintos. Claro. Pueden ser átomos de diferentes elementos. Moleculas diatómicas. Molecula formada por dos átomos. Tenemos el gas oxígeno. Y se escribe justamente con dos. Así se escribe. Son dos átomos de oxígeno. Son dos átomos de oxígeno. El gas nitrógeno. Se escribe. El cloro. El cloro. El cloro. El hidrógeno. Son moléculas diatómicas. Pero formadas por dos átomos iguales. Es decir, átomos del mismo elemento. Pero pueden estar formadas por dos átomos distintos. Claro. Por ejemplo, por ejemplo, el monóxido de carbón. Un gas. Un gas muy tóxico. Un gas muy tóxico que se produce por combustión de la gasolina en los motores. ¿Tiene dos átomos? Sí. Dos átomos de elemento diferente. Puede ser el monóxido de carbón. Igualmente. Dos átomos de distintos elementos. También puede ser el cloruro de hidrógeno. También. Dos átomos distintos. Pero es molécula diatómica. Son dos átomos. Entonces, la molécula diatómica, dos átomos, puede estar formada por dos átomos del mismo elemento. O dos átomos de diferentes elementos. Así. También acá, por ejemplo, el monóxido de azúcar. Así. Y la molécula puede estar formada por tres átomos. ¿Cómo lo llamaremos si está formada por tres átomos? Triatómica. Triatómica. Correcto. Si está formada por cuatro átomos. Prefijo griego para cuatro. Tetraatómica. Tetra, tetra, tetraatómica. Tetraatómica puede estar formada por cinco átomos. La molécula, cinco átomos. O sea, pentatómica, seis átomos, hexatómica, siete átomos, heptatómica, ¿no? Entonces, hay varios nombres que se le puede dar según la cantidad de átomos que tiene. Pero a partir ya de tres átomos o más, llamamos poliatómicos. El prefijo poli significa, ¿significa? ¿Qué significa poli? Varios. Varios, así es. Varios átomos, entonces, ¿no? Poliatómica, varios átomos, ¿no? Y acá tenemos, pues, moléculas formadas por tres o más átomos, ¿no? Tres o más átomos, así. Entonces, acá hay que familiarizarlo. A ver, ¿cuáles podrían ser? Bueno, tres o más átomos, el ozono, claro. El gas metano, voy a colocar los más conocidos. Hay muchos. ¿Quién no conoce el gas metano? ¿Quién no ha escuchado el gas metano? El amoníaco. También, ¿no? Igualmente, acá podemos colocar el gas propano. Mira, ¿cuántos átomos tiene la molécula? Todo esto es una molécula. Once átomos. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos aquí el ozono, el metano, el amoníaco. Acá son cinco átomos, acá son cuatro átomos, acá son once átomos. Y también el fosgeno, un gas tóxico, venenoso, ¿no? Formado por cuatro átomos. Así es. Entonces, las moléculas que conforman una sustancia gaseosa, está constituida por distinto número de átomos. Por un átomo, dos átomos, varios. Así. Muy bien. Entonces, cuando un problema diga el gas oxígeno, usted lo tiene que escribir así, o dos. El gas cloro lo tiene que escribir así. Y no solamente su símbolo, no. Porque tiene que ir acompañado con subíndice dos. Porque al ser gas, es una molécula de átomos. El gas nitrógeno, el gas hidrógeno, igualmente. Así es. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Número dos. ¿Qué otra característica presenta el estado gaseoso? En el estado gaseoso, las moléculas, las moléculas, siempre están en constante movimiento. Siempre. En ningún momento dejan de moverse. Las moléculas se mueven hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y en ese movimiento constante, están chocando entre ellas. Chocan, rebotan, chocan, rebotan. También contra la pared del recipiente. A ese movimiento, se dice, movimiento caótico. Entonces, el estado gaseoso, decimos acá, tiene movimiento caótico. Tiene movimiento caótico. Movimiento caótico. Ya sabemos la palabra caótico a qué se refiere. Movimiento constante, movimiento desordenado, en distintas direcciones, y producto de eso, choques constantes, continuos. Muy bien. Tres. ¿Y por qué ese movimiento? ¿Por qué las moléculas de un gas, el estado gaseoso, siempre está en movimiento? Eso no ocurre tanto con los líquidos. Los líquidos también se mueven, pero no tanto con un gas. Los líquidos se mueven lentamente, despacio, poco a poco. En el sólido, hay vibración a la vibración, pero no hay movimiento de traslación. ¿Por qué en el estado gaseoso, existe ese movimiento muy intenso, más que los sólidos? ¿A qué se deberá ese movimiento? ¿A un tipo de energía? Y en física, usted lleva física, creo, ¿qué energía está asociada al movimiento? A ver, la zona un poquito. ¿Cuál es la energía que se relaciona con el movimiento de los objetos? ¿Será energía gravitacional? ¿Será energía potencial? ¿Ah, qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene una idea? El tipo de energía que se relaciona con el movimiento de un cuerpo se llama energía cinética. Entonces, al tener movimiento caótico muy intenso, eso significa entonces que tiene alta energía cinética. Así es. Tiene alta energía, alta energía cinética. Entonces, cuando usted, por ejemplo, lanza una piedra, patea una pelota, todo cuerpo en movimiento tiene energía cinética. Y cuanto mayor es la velocidad de ese cuerpo, tendrá mayor energía cinética. A menor velocidad, menor energía cinética. En el estado líquido, las moléculas, las partículas de un líquido se mueven, pero con una pequeña velocidad. por lo tanto, tendrá baja energía cinética. En el estado gaseoso, la velocidad es mayor. El movimiento molecular de los gases es más intenso. A mayor movimiento, mayor velocidad, mayor energía, sí. Alta energía, sí. Entonces, debido a esto, existe el movimiento caótico. Así es. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar? A ver. En el estado gaseoso, las moléculas están separadas a enormes distancias. En toda sustancia gaseosa, por ejemplo, aquí tenemos una molécula que se mueve en una cierta dirección, y por aquí habrá otra molécula que estará, pues, en otra dirección. De tal manera que entre una y otra hay enormes distancias de separación. Claro que esa separación para nosotros, para nosotros, puede ser una separación de cinco centímetros, de tres centímetros, de un centímetro, pero esa distancia de separación comparado con el tamaño de la partícula con el tamaño de la molécula, esos cinco centímetros o un centímetro es grande. Es como que dos personas están separadas a una distancia de 20 kilómetros, de 10 kilómetros, algo así. Así es. Entonces, podemos decir, en el estado gaseoso existe, existe grandes distancias de separación entre la molécula. Existe grandes, grande distancia intermolecular, de separación intermolecular, intermolecular, quiere decir, entre moléculas, intermolecular. así bien, esos son los puntos más recetantes del estado racioso ¿alguna consulta hasta ahí? bien ¿no hay consultas? ¿mandan? ¿mandan cuestión? ¿puedo? 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 Gracias. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Todo claro que sí. Listo. Bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, en esta parte vamos a hablar sobre la ecuación universal de los gases. El estado gaseoso está determinado por una ecuación. Esa ecuación permite analizar, comprender, entender el comportamiento de gases. ¿Cuáles son las condiciones para poder entender el comportamiento de un gas? Porque no es lo mismo que los óleos, no es lo mismo que los líquidos. Para poder comprender el comportamiento de un gas, hay que tener en cuenta tres variables de estado. ¿Y cuáles son esas variables de estado? Tenemos la presión, el volumen y la temperatura. La presión, volumen, temperatura. El estado gaseoso, su comportamiento va a depender de la temperatura. No es lo mismo un gas a baja temperatura, por decir, 20 grados o a 100 grados. No es lo mismo. No es lo mismo un gas que ocupa un volumen pequeño, un litro o 100 litros. No es lo mismo. Y la presión igual. Entonces, para poder comprender el estado gaseoso, necesito saber esas variables de estado. Entonces, vamos a empezar aquí con el volumen. Empezamos con el volumen. El volumen de un gas es simplemente el espacio que ocupa el gas. El volumen de un gas es el espacio que ocupa esa muestra gaseosa. Pero el espacio que ocupa un gas es igual al volumen del recipiente. Es decir, si tenemos acá un balón de gas completamente vacío, totalmente vacío, y imaginemos eso. Y el balón, o sea, el volumen del recipiente vacío es, por ejemplo, de 20 litros. El recipiente vacío, es decir, 20 litros. Y si nosotros inyectamos un gas, ¿no es cierto?, el gas que se agregue dentro del balón va a ocupar todo. Va a ocupar todo. Un gas siempre ocupa todo el recipiente. Como sus moléculas están en constante movimiento, en constante movimiento, producto de ese movimiento, de su energía cinética, de su movimiento caótico, el gas ocupa todo el recipiente. Entonces, ocupará 20 litros. Si el recipiente es de 50 litros, el gas ocupa todo, 50 litros. Dependerá de la cantidad de gas. O sea, si agrego un gramito, o 50 gramos, igual ocupará todo el volumen. Así es. Ocupa todo. No importa la masa de gas que hay adentro. Si agregamos un gramo de gas, igual ocupa todo. Y si agregamos 50 gramos de gas, igual ocupa todo. Así es. Entonces, el volumen de un gas es igual al volumen del recipiente, por la palabra. Entonces, volumen de un gas es igual al volumen del recipiente. Siempre, ¿ah? Siempre va a ser así. Entonces, si en un problema te dice, un recipiente de 50 litros contiene gas. Allá, el gas ocupa todo, 50 litros. Así. Eso se encuentra el volumen. Ahora, ¿en qué unidad, en qué unidad vamos a expresar el volumen de un gas? Lo vamos a expresar en litros. En litros. Se representa por la letra L mayúscula. Entonces diremos, ah, acá tenemos 50 litros. Tenemos 5 litros de hidrógeno. 2 litros de amoníaco. Un litro de nitrógeno, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a expresar en litros. Sin embargo, es importante que también sepas las equivalencias. Claro, las equivalencias. Un litro es igual a mil mililitros. Y esto es igual también a mil centímetros cúbicos. Un litro es mil mililitros y es mil centímetros cúbicos. Como mil mililitros es lo mismo que mil centímetros cúbicos, entonces usted deduce que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Por otro lado, un metro cúbico es igual a mil litros. Muy bien. Veamos el otro factor. La presión. La presión. La presión. P. La presión. La presión de un gas se debe a los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Cuando las moléculas están en ese movimiento caótico, desordenado, aleatorio, las moléculas chocan contra las paredes. Chocan entre ellas. Pero los choques moleculares contra la pared, a eso se denomina presión. Claro, su nombre completo es presión gaseosa. Presión gaseosa. O presión absoluta de un gas. Pero basta decir presión. Entonces la presión es resultado de choques moleculares contra la paredes. Entonces, cuanto más fuerte el choque, mayor presión. Pero cuanto mayor número de moléculas chocan contra la pared, cada instante chocan contra la pared, mayor también será la presión. Evidentemente, a mayor número de moléculas, habrá mayor número de choques contra la paredes. Entonces la presión va a depender de la cantidad. ¿No? Va a depender. Así. Muy bien. Entonces, la presión se debe entonces a choques moleculares contra la paredes. ¿Ya? Choques moleculares. Moleculares. Contra la paredes. Contra la paredes. Contra la paredes. Vale. Muy bien. Ahora. ¿En qué unidad, en qué unidad vamos a expresar esa presión? Allá. La presión de un gas lo vamos a expresar en atmósferas. Así es. Suena raro esto, pero así se expresa la unidad. Atmósferas. Miremos. El gas tiene una presión de 20 atmósferas. 5 atmósferas. 3 atmósferas. Así. ¿Correcto? Y esto se representa por ATM. Entonces, si usted ve, ATM es atmósferas. Pero también se puede expresar en milímetro de mercurio. Milímetro de Hg. Hg es mercurio. ¿No? Milímetro de mercurio. Entonces, decimos, la presión del gas es 500 milímetros de mercurio. 800 milímetros de mercurio. 1500 milímetros de mercurio. Así es. Y esto se va a escribir así. M, 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 milímetro, Hg, mercurio. Así es. Entonces, cuando hablemos de la presión, a veces diremos en atmósfera. La presión, 5 atmósferas. A veces diremos milímetro. Presión, 700 milímetros. Cuando se trata de milímetro, los valores son grandes. 800, 900. 1.500 milímetros. Cuando se expresa en atmósfera, la presión tiene valores pequeños. Dos atmósferas. Tres atmósferas. 1.5 atmósferas. 2.3 atmósferas. Pero entre atmósferas y milímetros hay equivalencia. Esa equivalencia es importante conocer. ¿Bien? Una atmósfera, a ver si se ve ahí, creo que... Se ve un poquito, ¿no? Una atmósfera de presión, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Así. Dos atmósferas será pues mil quinientos veinte milímetros de mercurio. Muy bien. Ya tenemos entonces volumen, presión y ahora la temperatura. Gracias. 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 Y... Y... Entonces, el tercer punto, la tercera variable es la témpera. Cuando nos referimos a temperatura nos estamos refiriendo a cuerpo frío, cuerpo caliente Decimos el agua está fría Queremos decir, está a baja temperatura El agua está caliente El café está muy caliente Se encuentra a una alta temperatura La temperatura se relaciona con cuerpo frío tibio o cuerpo caliente ¿No es cierto? Eso es más o menos nuestra nuestra, digamos percepción acerca de las cosas cuando queremos relacionarlo con la temperatura Y está muy bien, está muy bien No es lo mismo cuerpo frío, cuerpo caliente No es lo mismo ¿No? Porque tiene que ver con la temperatura Así es La temperatura se puede expresar en diferentes escalas En grado Celsius grado Fahrenheit y en Kelvin Y es importante saber equivalencias de escalas Vamos a ver acá entonces cuáles son esas escalas y cuáles son sus equivalentes Entonces acá tenemos las escalas de temperatura y las equivalentes grados Celsius sobre 5 es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9 y esto es igual a Kelvin menos 273 sobre 5 Así es Ahora ojo aquí Celsius y Fahrenheit llevan una un pequeño cero una bolita en la parte superior izquierda y esto se lee grados Celsius grados Fahrenheit pero acá no va la bolita no se dice grados Kelvin simplemente se dice Kelvin pero a estos dos se dice grados ahora estas dos escalas grados Celsius grados Fahrenheit se llaman escalas escalas relativas se llaman escalas relativas y Kelvin se llama escala absoluta escala absoluta ¿correcto? Cuando la temperatura se expresa en grados Celsius en grados Fahrenheit lo puedes expresar con valores negativos o sea puede decir la temperatura es menos 20 grados Celsius está correcto puede decir menos 80 grados Fahrenheit está bien es correcto decir usar valores negativos menos 20 menos 80 menos 200 grados Fahrenheit etc pero en la escala Kelvin no hay valores negativos no hay valores negativos en esta escala llamada escala absoluta la mínima temperatura es el cero Kelvin el cero Kelvin es el cero absoluto también en Kelvin solamente hay valores positivos 20 Kelvin 300 Kelvin 500 Kelvin 1 Kelvin pero no existe aquí menos 20 Kelvin no existe menos 50 Kelvin valores negativos no acá sí se puede decir menos 15 grados Celsius menos 200 grados Fahrenheit se puede decir así es muy bien entonces tener en cuenta eso grados Celsius grados Fahrenheit que se llaman escala relativa escala relativa toma valores tanto positivos y negativos pero Kelvin allá esto es escala absoluta escala absoluta solamente los valores positivos la mínima temperatura repito es el cero Kelvin muy bien ahora la equivalencia que más utilizamos nosotros es en grados Celsius y Kelvin entonces las los datos de un problema generalmente están en grado cero dice un gas hidrógeno se encuentra a 50 grados Celsius se encuentra a 20 grados Celsius ¿no? en el estado gaseoso nosotros cuando usemos la ecuación universal la temperatura debe estar en Kelvin no en grado Fahrenheit no en grado Celsius pero el dato del problema puede estar en grado Celsius hay que convertirlo a Kelvin para usar la ecuación universal el dato el problema puede estar en grado Fahrenheit hay que convertirlo a Kelvin para usar la ecuación universal entonces entre Celsius y Kelvin ¿cuál es la equivalencia? bueno si esto lo inundamos a todo esto 5 y 5 se cancela nos quedaría grados Celsius igual a Kelvin menos 273 y este valor menos pasa al otro lado allá entonces ¿cómo queda la expresión? la expresión va a quedar así ¿no? Kelvin será igual a qué? a grados Celsius más 273 así entonces con esta equivalencia tú puedes convertir de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius así por ejemplo ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? temperatura a la cual hierve el agua en Kelvin en Kelvin ¿cuánto es? a ver ¿qué dicen? ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua en Kelvin? Kelvin como todos sabemos el agua hierve a 100 grados Celsius reemplaza acá pues 100 ¿y en Kelvin cuánto será? 100 más 273 ya en Kelvin es 373 es la temperatura de ebullición del agua 373 Kelvin así 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 sencillo a ver otra preguntita para que te reivindique ¿cuál es la temperatura en Kelvin del cuerpo humano? 308 ¿trescientos ocho? ¿trescientos ocho? ¿trescientos ocho? ¿trescientos ocho? ¿en Kelvin del cuerpo humano? 308 ¿trescientos ocho? ¿trescientos ocho? ¿trescientos cinco? bien la temperatura en grados Celsius del cuerpo humano ¿no? promedio ¿no? aproximado promedio ¿no? del cuerpo humano de los seres humanos es treinta y cuatro ¿no? treinta y cuatro en grados Celsius en Celsius ¿cuánto es? treinta y siete grados Celsius treinta y siete grados Celsius es la temperatura promedio del cuerpo humano ¿no? treinta y ocho ya tenemos fiebre ¿no? treinta y ocho ya tenemos fiebre treinta y siete coma cinco un poquito una calentura treinta y ocho coma cinco ya estamos volando treinta y nueve ya ya es alarmante eso ya treinta y siete es la temperatura promedio el cuerpo treinta y seis allá esa persona está entrando a una situación de hipotermia ¿no? treinta y cinco treinta treinta se está enfriando la persona hipotermia cuando una persona está pues en un lugar muy frío está desprotegido de la vestimenta puede llegar puede digamos la persona enfriarse claro pero es de la temperatura promedio a esto le sumo doscientos setenta treinta y siete más doscientos setenta y tres en Kelvin trescientos diez trescientos diez K así es muy bien bueno eso es en cuanto entonces a la variable de esta volumen de un gas es igual al volumen del recipiente como las moléculas están en constante movimiento caótico desotrado ocupa todo el recipiente siempre la presión choque de la molécula contra la pared del recipiente y la temperatura que tiene que ver con cuerpo frío cuerpo caliente y acá tenemos escala de temperatura bien ahora vamos a hablar de la ecuación universal cuál es la ecuación que rige que determina el comportamiento de un gas porque el comportamiento de un gas depende de la ecuación universal la ecuación universal es la siguiente también se llama ecuación de estado ecuación universal o ecuación de estado la ecuación universal relaciona las variables de estado presión volumen temperatura con la cantidad de gas no es lo mismo tener dos moles de gas veinte moles de gas cincuenta moles de gas entonces al relacionar las variables a tres variables y la cantidad de gas se obtiene esta relación el producto de la presión por el volumen es igual a una constante universal de los gases r multiplicado por la temperatura y el número de muertes esto es la ecuación universal también se llama ecuación de estado ecuación de estado cualquiera de esos números así es donde P ya sabemos que es P presión se dice presión absoluta del gas donde V es el volumen del gas igual al volumen del recipiente T es la temperatura pero es temperatura absoluta en Kelvin y N es el número de moles o sea cantidad de sustancia número de moles y R es una constante es una constante entonces aquí de todas maneras te voy a colocar P es presión es presión absoluta se dice así presión absoluta acá tú vas a reemplazar la presión ya sea en atmósfera o en milímetros de mercurio cualquiera de esos valores 5 atmósferas 500 milímetros de mercurio V es el volumen del gas igual al volumen del recipiente y este volumen lo vas a expresar en litro acá reemplazas volumen en litro y T vas a reemplazar en Kelvin la temperatura tiene que estar en Kelvin no puede reemplazar grados Celsius no se reemplaza grados parenos y N es el número de mol ahora recuerda que N el número de moles es masa entre masa molar así es el número de moles que es cantidad de sustancia es masa entre masa molar entonces para si no tienes número de moles será la masa la masa del gas entre la masa molar que es el peso molecular del gas obtienes mol y R R es una constante R es una constante constante universal constante universal de los gases ideales que valores toma R R toma valores dos valores 0,082 o también R puede ser 62,4 así esos dos valores toma R 0,082 o 62,4 así bien ahora esto tiene sus unidades atmósfera por litro sobre mol por kelvin esas son las unidades y acá es milímetros de mercurio por litro sobre mol por kelvin sin embargo sin embargo señoritas y jóvenes nosotros cuando usemos esta ecuación acá reemplacemos el número son a veces no vamos a reemplazar la unidad el número el número el número el número el número ¿cuándo vas a utilizar este número? 0,082 lo vas a utilizar ojo cuando la presión del gas diga en atmósfera entonces si dice el gas es 30 atmósfera r usarás 6 así y cuando utilizarás 62,4 cuando la presión se encuentre en milímetros de mercurio así entonces si tienes datos la presión es 800 milímetros de mercurio r reemplaza 62,4 si dice la presión es 10 atmósferas atmósferas reemplazas así bien alguna duda hasta aquí una consulta ¿qué dice? todo claro profesor todo bien ¿qué dice? continuamos también existe otra ecuación otra ecuación que se deduce se deduce de la ecuación de ecuación universal a ver esta ecuación que relaciona las variables de estado presión volumen temperatura número de moles la constante r ¿no? también se conoce dentro de lo que es el ámbito de las academias preuniversitarias la ecuación pavo ratón ¿no? ecuación universal ecuación de estado es un nombre pero los alumnos lo dicen pavo ratón ya y esta ecuación es la más importante de la elaboración con esta ecuación se puede resolver problemas de cualquier tipo de cualquier tipo así es pero esta ecuación se puede modificar se puede modificar ligeramente variando algunos algunos digamos datos de problema por ejemplo en lugar de número de moles se puede colocar se puede colocar entre masa molar en lugar de n recuerde que n número de moles es masa molar entonces en la misma ecuación puedo colocar esto ahí ahora intercambio posición entre el volumen y la masa molar si el volumen pasa al otro lado como aquí está en el numerador al otro lado pasará al denominador y la masa molar que se encuentra en el denominador pasa al otro lado al numerador entonces quedaría así presión esta masa molar pasa acá multiplicando a la presión masa molar por será igual a r temperatura masa y este volumen pasa al otro lado dividiendo en el denominador pero esta relación masa entre volumen tiene un nombre ¿cómo se llama esa relación? masa sobre volumen a ver densidad claro esto se llama densidad entonces la ecuación universal reemplazando el número de moles por esto obtenemos otra ecuación entonces quedaría así ¿no? quedaría así acá voy a colocar ya lo que sea de lucida entonces acá sería presión por masa molar será igual a r constante universal por temperatura y por densidad pero esta densidad lo coloco primero densidad luego r y t entonces esta ecuación queda modificada así en el fondo es lo mismo en el fondo es lo mismo porque hemos reemplazado n entre más por masa y más amoral entonces no así ¿cierto? en el fondo es lo mismo así pero esta ecuación tiene la ventaja de relacionar densidad acá no hay relaciones densidad bueno a esta ecuación también los alumnos de la P lo llaman prima ¿no? prima dorita bueno eso es con la finalidad de recordarse pues la neumotécnica para acordarse la ecuación pavo ratón y la ecuación la prima dorita así es recuerde que D es densidad ya eso sí D es densidad del gas es densidad densidad del gas densidad y esa densidad se expresa M es gramos volumen es litro entonces gramos por litro esas son las unidades gramos por litro así bien entonces tenemos dos ecuaciones dos ecuaciones a veces usaremos esta ecuación quizás a veces usaremos esta otra ecuación pero depende de los datos que tengas depende de la pregunta que pida ¿verdad? claro así es entonces creo que con esto ya pasamos a la parte práctica a ver si tienen alguna consulta bien vamos con la pregunta uno entonces ya pregunta uno claro pregunta uno ¿verdad? 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 ¿Clave pregunta 1? ¿Clave pregunta 1? ¿Qué dicen? ¿Clave pregunta 1? 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 ¿A qué se debe el movimiento de las moléculas? Constante, caótico, a su alta energía cinética. No se debe a la reducción. El movimiento molecular es por su alta energía cinética. No es por la reducción. 2 es falso. En el estado gaseoso, las moléculas están separadas a grandes distancias. Y cuanto más separación haya entre las moléculas, ya no existen prácticamente fuerzas de atracción. Tampoco hay fuerzas de refusión. Si las hay, son valores muy pequeños. La atracción, la refusión, si puede existir, son valores muy pequeños. Entonces, se dice, esas atracciones, esas refusiones, las fuerzas de atracción-recusión, tienden a cero. Tienden a cero. Entonces, el movimiento no puede ser por la refusión, tampoco por la atracción. Así es. Se debe a la energía cinética. En cambio, en el estado sólido, y en el estado líquido, las moléculas están juntas. La separación es mínima. Entonces, al estar a distancias muy cortas, o estar juntas, ahí sí hay atracción. En el líquido y en los sólidos, sí hay fuerza de atracción. Hay repulsión también. Pero en el estado gaseoso no hay, porque hay enormes distancias entre ellas. Y para que exista una atracción, una repulsión efectiva, tienen que estar juntas. Pero si están separadas, estos prácticamente no existen. Por eso es falso. Tres. La forma y el volumen de un gas está definido por el recipiente que lo contiene. Así es. El recipiente, si tiene una forma cilíndrica, el gas que está dentro adopta la forma cilíndrica, ocupará todo el volumen. Si el recipiente es una esfera, como una pelota de fútbol, el gas que está dentro tendrá la forma esférica. Y ocupará todo el volumen de la pelota. Por eso la forma y el volumen lo determina el recipiente. Verdadero. La ve verdadero, falso, verdadero. Ahí no hay. Vi de Beatriz. Así es. Pregunta 2, sale al ojo. Pregunta 2, clave. Si la temperatura del agua potable es 22 grados Celsius, ¿cuál es la temperatura en la escala Kelvin? Ok. El agua tiene temperatura 22 grados Celsius. ¿Cuánto es en Kelvin? Ya. Kelvin es igual grados Celsius más 273. Esta es la equivalencia Kelvin y grados Celsius. Entonces, puedo convertir de grados Celsius a Kelvin o de Kelvin grados Celsius. Tengo esta edad. 22 grados Celsius. Entonces, reemplazo. Grados Celsius, 22. Más 273. Eso me da, entonces, 295 Kelvin. 295 Kelvin. Así es. Alternativa E. Profesor. Diga. Esa pregunta no está en la ficha. ¿No está en la ficha esto? No, profesor. Solo en la segunda. Ah, ¿no está en la... Le decía estado racioso parte 1? Sí, sí está en la ficha, pero solo sale la primera pregunta y la que siguió no está. La 2, la 3. La 2 no estaba. La 3 no sé si usted, si usted, la de usted es diferente. A ver. En la 3 dice, en un recipiente de 8,2 litros, se tiene 0,480 kilogramos de neón. Así dice la número 3. Así dice la número 3. No, profesor, no es lo mismo. No, profesor... A ver, no, profesor. Y la número 1. Ese sí, ese sí es igual. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. Gracias. 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 ¿Qué dice la número 2, por favor? Profesor dice, en base a la teoría cinético-molecular, evalúe los siguientes enunciados e indique aquellas que son correctas. Ah, ya. Esa es la número 2, ¿no? La número 2. Ya, ya, ya. Y la número 3 dice, en un balón de 28,3 litros. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ya, ya. Ya. entonces está el número 2 no va la loca yo me había equivocado de hoja pregunta número 2 en base a la teoría cinético molecular evalúe los siguientes enunciados e indique aquellas que son correctas bien para explicar el comportamiento de un gas se basa en la teoría cinético molecular así se llama conjunto de postulados enunciados que explican el comportamiento de un gas por ejemplo el tamaño de las moléculas es insignificante en comparación con el volumen del recipiente que lo contiene cuando se trata del estado gaseoso debemos considerar que las moléculas pueden estar formadas por un átomo dos varios átomos pero son partículas muy pequeñitas comparado con el recipiente que puede ser de un litro medio litro las moléculas de un gas son como puntitos algo así por ejemplo como las partículas de arcilla que flotan en el aire ¿no es cierto? la polvarera así en un inmenso recipiente algo así son las moléculas entonces eso es lo que tenemos que considerar siempre las moléculas gaseosas son como partículas como puntitos de tamaño insignificante verdadero las fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión entre las moléculas intramoleculares son despreciables prácticamente son mulas las fuerzas de atracción y repulsión ¿por qué? lo había explicado por las grandes distancias de separación que existen los choques moleculares son elásticos ¿qué significa decir choques moleculares elásticos? la energía del sistema se mantiene constante en el estado gaseoso las moléculas chocan continuamente contra la pared y cuando dos cuerpos chocan hay intercambio de energía y eso lo vemos por ejemplo cuando pateamos una pelota le damos energía a la pelota y la pelota se muere o cuando los chicos juegan billar por ejemplo con el ciro entonces hay intercambio de energía en los cuerpos pero en el estado gaseoso exclusivamente para los gases ese intercambio de energía puede haber pérdida de energía ganancia de energía prácticamente no existe la energía se mantiene constante en todo el sistema racioso cuando esa energía es constante se dice que los choques son elásticos choques elásticos implica que no hay pérdida ni ganancia de energía las tres proposiciones son alternativa e pregunta número tres en un balón de veintiocho coma tres litros se tiene almacenado diez moles de gas el a la temperatura de cincuenta grados far determine la presión del gas en atmósferas considere comportamiento ideal r está bien entonces se conoce el volumen veintiocho coma tres litros se conoce el volumen del gas que es igual al volumen del recipiente se conoce el número de moles de gas helio diez moles de gas helio diez moles de gas helio se conoce la temperatura cincuenta grados far y pide la presión cuál es la presión del gas en amur como tenemos volumen temperatura presión y número de moles lógicamente vamos a aplicar la ecuación pavo ratón pero en esta ecuación pavo ratón ¿qué falta? ¿qué se necesita? ¿bien? la presión era incógnita ¿conozco el volumen? sí conozco el volumen ¿está en litros? sí recuerde que el volumen debe estar en litros ya está en litros ¿conozco r? sí conozco r porque es dato el problema ¿conozco la temperatura? sí también ah pero la temperatura tiene que estar en Kelvin aquí no se usa grados Celsius se usa Kelvin entonces voy a convertir grados Celsius grados Fahrenheit a Kelvin ahora conversión grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5 ¿listo? y aquí obtengo Kelvin y reemplazo a ver ¿cuánto es? 50 menos 32 283 profesor 50 menos 32 es 18 ¿sí o no? 18 entre 9 es 2 5 por 2 es 10 menos 273 pasa a este lado sumando quedaría 283 Kelvin ya tengo Kelvin y lo reemplazo en alfa en alfa presión incógnita volumen 28,3 constante R es dato 0,082 temperatura 283 número de moles 10 ¿listo? bueno acá 28,3 283 se puede simplificar por si o no esto va a quedar 10 por lo tanto por lo tanto entonces ¿cuánto es la presión? esto por 10 por 10 o sea 100 ¿cuánto sería? 8,2 almófras profesor ¿por qué es almófras? ah cuando tú colocas R 0,082 la presión te va a salir en ambos si tú colocas R 62,4 la presión te va a salir en el otro punto así es pregunta 4 ¿qué tenemos en la pregunta 4? en un recipiente de 60 litros 50 litros por favor 50 litros se tiene 0,480 kilogramos de neón masa 0,480 kilogramos de neón recuerda que un kilogramos es mil gramos o sea esto sería 480 gramos de neón gas neón tenemos la determina la presión absoluta presión absoluta tenemos la temperatura temperatura 27 grados celsius inmediatamente pásalo a kelvin inmediatamente siempre la temperatura debe estar en kelvin no es grado celsius no es grado paren entonces le sumo esto es más fácil le sumo 300 300 kelvin 300 kelvin listo ¿qué me pide? la presión pide la presión pero ¿en qué unidad? en la atmósfera pide la presión en la atmósfera así para que salga la atmósfera r va a depender de r voy a usar el 0080 bien ¿qué aplico acá? la misma ecuación pero pero ¿cuál es la la pequeña pequeño detalle? en lugar del número de moles colocaremos masa entre masa molar de masa solamente esa sería la pequeña diferencia en lugar del número de moles colocamos masa masa molar ¿por qué? porque la masa es dato masa es neón y la masa molar es el peso molecular y eso es dato peso molecular 20 y con eso calculamos la entonces presión incógnita por volumen 50 será igual r 0,082 temperatura en Kelvin 300 y número de moles masa sobre masa molar o sea 480 gramos entre 20 peso molecular con masa molar del gas así es y ahí operamos que este cero se va acá sería 24 ¿no es cierto? profesor ¿diga? 11,81 no sale presión 11,81 atmósferas cuando usas R0082 la presión te va a salir en esta unidad atmósferas así es muy bien bueno queda pendiente la número 5 ¿ya? porque seguramente el profesor va a entrar después en clase ¿tienen una clase después? sí creo que vaya yo quiero quitarle el tiempo ya entonces queda pendiente la pregunta 5 y luego ya estado gaseoso parte 2 ya le envié la práctica así que la próxima continuamos con la segunda parte de estado gaseoso bien muy buenos días señoritas jóvenes hasta la próxima semana muchas gracias hasta luego profesor hasta luego profesor hasta luego profesor que den un respiro ya han visto mucho su clase de temperatura y habrán visto ahí todas sus formulitas para convertir Celsius a Fahrenheit y a Kelvin facilito está el trabajo que tómense su reposo la otra semana van a ver los procesos restringidos van a ver el proceso isóbaro isócoro isovolumétrico aprendanse la ecuación de gases generales con eso saben todos descanse jovencitos dos minutitos aunque sea ya y ahí empezamos ok gracias 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 listo jóvenes listo sé que muy poquito tiempo han respirado pero ya debemos empezar nuestra clase de dedo y prendamos nuestras cámaras por favor gracias gracias mis ya fuerza jóvenes fuerza fuerza prendan sus cámaras ahorita vamos a hacer este temperatura ah no es sistema químico está bonito su tema está viendo ahí está bonito bonito a mí me gusta mucho la química el tema es bien interesante ¿dónde están los demás que no veo sus cámaras Valentín Melo Pastor Castellón Taipo hoy día vamos a jugar ya para que estén más tranquilos y más relajados así que tienen que estar atentos hoy día jugamos hoy día jugamos calificamos y vamos a ver qué tal les va a ustedes hoy día bien a ver dónde están los más Palomino González Mancilla Carpio Mazo Azu cuántos por favor prendan sus camaritas ya ustedes saben cuál es el sistema cuál es el sistema de trabajo ahí tal vez muy bien Taipo muy bien Taipo Taipo no sé por qué pero la veo y pienso en Tik Tok no sé por qué no sé por qué no sé por qué pienso en Tik Tok muy bien chicos ok hoy vamos a entrar al tema de excreción animal y en el tema de excreción animal vamos a trabajar igual como hemos hecho en todos los sistemas siempre una anatomía comparada cuando hablamos de anatomía comparada ya ustedes saben no tenemos que estar viendo de todas las especies cómo es ese tipo de excreción qué función cumple cómo se realiza de repente qué órganos nos van a diferenciar y otro de los de los puntos claves dentro de esta diferenciación es este cuando ustedes pueden ver cómo va evolucionando la especie y y de esa manera también se va viendo cómo va cambiando los órganos hasta llegar a los órganos más evolucionados cuando nosotros hemos visto aparatos circulatorios digestivos respiratorios se habrán dado cuenta de que estos órganos se han ido modificando con estructuras poquito a poquito hasta que ya llega pues a un sistema completo que generalmente como ejemplo ponemos a nosotros mismos en nuestros sistemas entonces vamos de una vez a comenzar nuestra clase de excreción y vamos a ver de qué se trata vamos a ver vamos a ver dónde estoy acá está listo muy bien excreción animal se observa jóvenes sí ya a ver a ver un voluntario que me pueda decir qué entiende por definición el término excreción qué sería para usted la excreción la excreción es eliminar los desechos del cuerpo ya muy bien excelente alguien más que pueda opinar algo al respecto si dime es quizás lo que lo que excreta el animal cosas que desecha que no le sirven para nada ni usan muy bien el término excretar así como dicen sus compañeros habla de eliminación de desechos ya esa eliminación de desechos de repente cuando nosotros nos ponemos a pensar decimos excreción nos estamos imaginando directamente al aparato urinario al aparato excretor pero eliminación o excreción de desechos en algunas especies no necesariamente es la micción o la eficación sino también se puede hablar en otro rango sistemático que lo vamos a ir viendo poco a poco como en el caso de repente de las lágrimas o en el caso del sudor se puede dar ese término diferenciar entre excreción y secreción porque la excreción son sustancias de desecho del metabolismo mientras que la secreción es una sustancia glandular que el cuerpo si lo requiere por alguna función ya entonces vamos a ir viendo a ver que tenemos aquí a ver un voluntario por favor que pueda leer la siguiente lectura ya vamos a hacer a ver acero ibas a la lectura si mis ya a ver comienza dice es cierto que los animales lloran tú crees tú que crees la verdad es que sí pero no por sentimiento lo cierto es que un gran número de animales también lloran ¿por qué los cocodrilos lloran? pues no es porque estén deprimidos lo que sucede es que ellos lloran debido a que sus ojos deben estar siempre húmedos una vez que estén afuera del agua en otras palabras sus glándulas segregan lágrimas para humedecer el ojo además lo hacen porque poseen glándulas para deshacerse de la sal no eliminada por los riñones tras comerse una presa o tragar agua pero ¿y los demás animales? continúa hijo continúa yo te voy a ser paralizado aquí algunas aves algunas aves no son algunas aves no son la excepción por ejemplo ¿sabías que las gaviotas lloran para eliminar sal de su organismo? cuando beben agua del océano su cuerpo se agrega el exceso de sal que hay en su cuerpo de hecho su glándula ubicada en la parte superior de cada ojo comienza a funcionar cuando se alimentan de algún animal o ha bebido agua salina así la gaviota empieza a llorar lágrimas lechosas que se escurren por el pico periódicamente se sacude para eliminarlas las gotas son blancas debido a la gran cantidad de sal que contiene y una última a ver se dice además que cuando las focas se asustan o se agitan por alguna situación también llora sin embargo el único ser vivo que lo hace para expresar emociones como alegría o tristeza es el ser humano seguramente habrás oído decir que también las tortugas lloran pero no es cierto las tortugas marinas cuando nadan en el mar excretan la sal que absorben del agua a través de sus ojos y esto lo que hace es que muchas veces parezca que están llorando muy bien a ver entonces si ustedes han escuchado bien la lectura en la lectura se habrán percatado estoy teniendo un problema no sé si en el de ustedes pero el mío se mueve la pantalla como si estuviera medio labiado a ver si ustedes se han dado cuenta de la lectura habla sobre la excreción en todas las especies en las cual considerando la eliminación por ejemplo en el caso de lágrimas o en el caso de algunas especies simple y sencillamente esa eliminación se da por exceso de sal ¿no? entonces nuestro cuerpo tiene que eliminar sustancias en la mayoría tipos de sustancias que son nitrogenadas entonces ese tipo de sustancias nitrogenadas se van a dar en las especies de diferentes formas por eso que estábamos viendo cómo lo hacían las aves cómo eliminaban los codrigos y el exceso de sal en su cuerpo ¿por qué es importante ese sistema de excreción? entonces el sistema de excreción es justamente esa eliminación de sustancias de desechos que generalmente se dan en forma nitrogenada ahora dice ¿sabías que los animales que viven en el desierto tienen que afrontar el problema de la falta de agua y al obtener de lo que comen por eso que muchos de ellos carecen de glándulas sudoríparas y su aparato escritor está adaptado para eliminar la menor cantidad de agua posible y evitar así la deshidratación que es un punto muy importante ya ustedes saben que cuando uno se enferma y empieza a perder muchas cantidades de agua de repente vomitando o de repente teniendo un problema estomacal inmediatamente tienes que hidratarte si dice un ejemplo de ellos es la rata canguro que puede pasar toda su vida sin beber una sola gota de agua entonces su sistema de excreción está adaptado para su condición de hábitat o algo por ejemplo que me ha pasado hace una semana ustedes saben que yo no entré a la evaluación no sé si le habrían comunicado por un problema de salud y que habría consumido la verdad que no sé pero estuve muy mal y lo primero que me dieron era sales de rehidratación por vía oral menos mal que no me tuvieron que poner ninguna aguja en el brazo porque me hubiera dado pánico pero tuve que consumir eso por un par de días y eso es justamente para recuperar las sales que se habían perdido y restaurarlas entonces nuestras sales tienen que ser equilibradas en nuestro sistema a ver que dice que es la excreción dice es una función mediante la cual el organismo separa y expulsa producto de desecho del metabolismo de las células entre los desperdicios metabólicos se encuentran sustancias como el dióxido de carbono amoníaco y urea claro porque si yo respiro estoy inhalando el oxígeno ¿no? respiro y ahí está mi oxígeno exhalo y estoy eliminando dióxido de carbono ¿no? entonces esa esa eliminación de desecho ¿no? necesaria se va a dar de diferentes formas o de por diferentes medios en el caso de las especies nosotros vamos a ver que los productos nitrogenados pueden variar estos productos nitrogenados por ejemplo en el caso del amoníaco ¿no? se expulsa junto con agua si no se expulsa el animal muere o sea imagínense ¿no? el amoníaco no se puede quedar ahí en el organismo a los animales que expulsan amoníacos se le llama amoniotélicos ¿y a quienes tenemos aquí? tenemos a los equinodermos tenemos a un crustáceo tenemos a los peces óseos ¿no? y podemos tener también a los elenterios o sinidarios ¿no? entonces un producto nitrogenado de la eliminación de la excreción vendría a ser el amoníaco ojo que dice junto con el agua entonces estamos hablando todo marino ahora acá dice productos nitrogenados el ácido úrico ¿cómo es en el caso del ácido úrico? se expulsa en forma sólida sin agua a los animales que expulsan el ácido úrico se les llama uricotélicos uricotélicos ¿ya? uricotélicos ¿y quiénes están ahí? están justamente los insectos ¿no? no pueden perder agua los reptiles tampoco pueden perder agua y en este bloque también se encuentran las aves ¿ya? entonces el ácido úrico es expulsado por insectos por reptiles y por aves otra de las sustancias o otro de los productos nitrogenados viene a ser la uria y en esta uria estamos nosotros pues ¿no? en este bloque de uria estamos nosotros dentro de esa clasificación dice es una sustancia tóxica que puede ser almacenada en el interior del animal siempre que esté disuelta en abundante agua ya tiene que estar en abundante agua imagínense cómo estaría a los animales que expulsan uria se le llama ureotélicos entonces tenemos aminotélicos uricotélicos y ureotélicos ya son tres es fácil ¿no? porque tú dices amoniotélicos viene de amonio uricotélidos viene de ácido úrico y ureotélicos viene de uria así que es bien fácil reconocer el término solo le agregas el télico nada más y a quienes vamos a encontrar aquí tenemos a los anfibios y tenemos a los mamíferos y ahí vamos hasta nosotros también a ver listo acá dice nota importante los poríferos y los celenterios unidarios no tienen estructuras excretoras ellos excretan por simple difusión excretan amoníaco por lo tanto son amoniotélicos si ustedes recordarán esta palabrita que dice difusión ya lo hemos visto en el aparato digestivo de estas especies esta palabrita de difusión es ese sistema en el cual la especie está esperando que pase el agua y ingrese a sus células de manera directa se acuerdan cuando hablábamos de una función intracelular entonces ese término intracelular se va a seguir manejando en este sistema también en este sistema de excreción ¿no? entonces su eliminación como ustedes ven o su estructura su su producto ¿no? su producto de excreción será el amonio en los plantelmitos nematodos anélidos moluscos artrópodos equinodermos y cordados tienen ya estructuras excretoras entonces ya todo este bloque ya si va a contar con estructuras excretoras que van a estar diferenciadas porque van a ir así evolucionando 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 hasta que llegan los riñones ¿no? ¿qué función tiene estas estructuras excretoras? miren regular la concentración de sales y el metabolismo en el plasma concentración regula la concentración cuando uno tiene la urea muy concentrada entonces es muy probable que haya una bacteria una infección etcétera ¿no? mantiene el equilibrio hídrico corporal el control de agua el control de agua del organismo y obviamente expulsa los residuos tóxicos del metabolismo ¿no? lo que ya no sirve para afuera esas son como funciones ¿no? del sistema excretor ahora vamos a ver qué estructuras excretoras hay en invertebrados primero vamos a ver los invertebrados en los invertebrados tenemos nosotros los protonefridios miren que los protonefridios que vienen a ser unas estructuras en forma de tubos que están formados por unas células llamadas células flamígeras acá está ¿ya? estas células flamígeras tienen como si fueran unas pequeñas velocidades que no se observan mucho por aquí pero tienen por decir unas ramitas que vienen a ser los cilios ¿ya? y van a desembocar justamente en estas zonas que parecen tubos ¿no? que son los tubos ahí está vean este cilios el que está aquí y estos pequeños tubos que van a ser el transporte donde salen los desechos ¿no? van a terminar por un poro ¿no? este poro que le va a ser el poro excretor entonces ¿qué vienen a ser los protonefridios? primero es una estructura típica de los plantelmintos ¿qué otra cosa? son formas de tubos donde van a tener una célula flamígera que va a hacer la desembocadura en estos tubos para que puedan salir los desechos estos son los nefripodios entonces ahí tenemos nosotros a los protonefridios un sistema tubular donde va a tener un poro excretor ¿no? bien sencillo y rudimentario este sistema luego vamos a tener a los metanefridios ojo protonefridios en plantelmito es la estructura de excreción metanefridios será la estructura de excreción de la estructura de excreción de anélidos pero también de moluscos ¿ya? entonces ¿qué tenemos aquí? un metanefridio imagínense acá está su gusanito ¿no? aquí tenemos nuestro gusanito y este gusanito lo partimos en dos lo cortamos ya lo hemos cortado y en ese corte estarán viendo ahí la entrada de los fluidos por el celoma y también y también ven el metanefridio entonces son tubos enrollados ¿no? son tubos enrollados de extremo a extremo miren acá ve los tubos acá está un tubo enrollado otro tubo enrollado ¿no? ahí están los tubos enrollados estos justamente se van a encargar de recoger el líquido de la cavidad corporal ¿no? de toda esa cavidad corporal entonces van a eliminar las sustancias tóxicas al exterior por otra verdura que se llama nefripódico ¿no? va a través del nefriporo o este de acá que dice nefroporo también que es lo mismo entonces por ahí se elimina ven unos puntitos chiquitos que se ven ahí es como si fuera su orificio de salida ¿no? por ese medio se van a eliminar en el caso de los moluscos tienen algo curioso porque justo los moluscos a ver déjenme a ver si puse no, no puse el molusco pero bueno voy a mencionarlo de todas maneras los moluscos tienen una particularidad que se llama el órgano de los bujanos ¿ya? solamente en el caso de los moluscos en este caso de los gusanitos no vayamos a ver otra estructura que justamente ya la había adelantado que son los tubos de malpille y los tubos de malpille o túbulos de malpille o malpigio justamente se encuentran al final del intestino de los insectos ahí están todos sus insectos y al final ahí te parece una medusa ¿no? estos son los encargados de captar el agua y los compuestos nitrogenados de la cavidad del cuerpo y dentro de este tubo se van a reabsorber ¿no? todo lo que son las aguas y las sales y se expulsan hacia el exterior pero esto ¿cómo lo van a hacer? justamente lo van a hacer como tienen si te dan cuenta ustedes esta vía está abierta aquí y acá está anexado el intestino entonces lo van a hacer con el sistema excretor o sea se va a juntar ¿no? toda esa filtración se va a juntar y se elimina por el sistema excretor ¿ok? entonces ¿ves? ahí tenemos nosotros que los tubos de malpi van a ser órgano de estos insectos que se van a unir al sistema digestivo que tienen entonces termina los intestinos se juntan con esto y se elimina en el sistema excretor no eso lo hace junto con las heces entonces ya tenemos protonefridios tenemos metanefridios y tenemos tubos de malpille ahora pasamos a glándulas verdes o antenales en las glándulas verdes o antenales nosotros sabemos o bueno vamos a conocer que se encuentran en los crustáceos y si ven acá sus antenitas justo en la parte baja ¿no? esta zona que está aquí que ven aquí ese vendría a ser justamente las glándulas verdes son como unas especies de sacos ¿no? donde justamente van a almacenar o van a recoger todo lo que sea las sustancias tóxicas para que puedan ser eliminados o esos compuestos nitrogenados eliminados a través por ese poro localizado ¿no? hay un poro ahí nefri miren que está muy parecido al de los insectos está el nefri nefri dioporo ¿no? la eliminación es un poro chiquitito conducto escritor ¿no? entonces tiene una glándula una cámara glandular una porción tubular tiene una vesícula o vejiga y el conducto escritor vamos a ver entonces que de esta manera ¿ves? una glándula verde y esa glándula verde tiene la cámara glandular tiene un tubo excretor y por ahí tiene el poro donde sale la excreción ¿ya? entonces estos compuestos nitrogenados van a ser eliminados por ese poro que está localizado en la cabeza imagínense su excreción es por la cabeza extraño ¿no? imagínense por la cabeza sale su su excreción en las glándulas coxales fácil saber ¿no? ¿quiénes tienen glándulas coxales? ahí está la figurita arácnidos claro estamos arácnidos ¿no? ahí tenemos a las glándulas coxales y estas glándulas coxales están justo al nivel ¿no? al nivel de las de las patas para que le permitan hacer su excreción ¿no? y aquí en estas glándulas coxales no podemos dejar de todas maneras de mencionar que existe túbulos de malpilli o sea aparte de los túbulos de malpilli van a encontrar estas glándulas coxales que vienen a estar en esta en esta zona ¿no? listo acá tenemos miren las patitas glándulas coxales acá está unita esta acá unita de acá unita de acá miren cada pata ¿no? imagínense la excreción de ellos no estamos hablando de una excreción digestiva como hemos visto en el caso de los insectos porque se acuerdan que los insectos hace un momento cuando yo les dije que los túbulos de malpilli se juntaban con el sistema excretor del aparato digestivo y era eliminado a través de las heces en el caso de los arácnidos es un caso especial porque a pesar de tener los túbulos de malpilli tienen una excreción a través de esas glándulas coxales que van a estar ubicadas en sus patitas y por ese medio van a ser su su tipo de excreción a ver seguimos vamos a ver ahora las estructuras excretoras en vertebrados en vertebrados vamos a ver los han terminado los invertebrados vamos a ver los vertebrados ahí está ya lo primero que tenemos que visualizar qué cosa es riñones pues no porque los riñones son las estructuras ya completas vamos a ver cómo se encuentran los demás estos son órganos encargados de filtrar la sangre para extraer la sustancia de desecho recuerden que lo que eliminamos son productos nitrogenados entonces de estos riñones son los encargados de hacer la filtración ya tiene proceso de filtración reabsorción pero eso ya lo vamos a ver en una estructura anatómica pues no ay caray hoy jóvenes me llaman y no un ratito un ratito ya me asusta cuando suena la música a ver existen tres tipos de riñones y por qué existen esos tres tipos de riñones porque uno tiene pronefrones otro tiene mesonefrones y el otro tiene metanefrones ya si dice pronefrones en todos los embriones de los vertebrados mesonefrones en los embriones rectiles aves y mamíferos y metanefrones en rectiles aves y mamíferos y adultos ahora por qué se menciona el pronefron mesonefron y el metanefron porque los riñones tienen nefrones que son como unos pequeños canales que se encargan justamente de la se encargan justamente de esa filtración son un montón de canalículos que se encuentran en la zona interna de la corteza de los riñones entonces cada uno en una diferente forma y estas vías urinarias que es otra parte del sistema excretor ya viene a ser por dónde se va a transportar y se va a reabsorber todas las sustancias de desecho es por ejemplo aquí el dibujito yo veo mis riñones y toda esta salidita acá esa tirita todo lo que se encuentran aquí serían mis vías urinarias ¿no? a ver vamos a ver de una vez cómo se da anatomía entonces comparada de la excreción de los vertebrados vamos a ver de los vertebrados cómo está miren qué curioso que el sistema excretor en las especies son variados por ejemplo en el caso de los peces hay peces de agua salada y hay peces de agua dulce si son especies de agua dulce como este que está acá el agua ingresa miren el agua ingresa por osmosis ahí está el agua ingresa por osmosis por simple difusión quiere decir por el pase de agua así como estábamos hablando de los poríferos ingresa y el exceso de agua y solutos se va a excretar en orina muy abundante entonces el agua ingresa por osmosis y se excreta en orina algunos solutos bueno eso está la parte digestiva se va a obtener a través del alimento del pez no lo bebe en cambio en los peces de agua salada pierde agua entonces pérdida agua por osmosis a través de las branquias y el exceso de sodio se excreta por las células especiales de las branquias y elimina la urea y otras sales pocas con agua excretadas en una orina escasa entonces en estos peces beben agua de mar y la sal consumida con el agua es transportada por la sangre hasta las branquias para su eliminación entonces en los peces de agua dulce ya ingresa ¿no? ingresa por osmosis mientras que en las de sal las saladas los peces de agua salada eliminan tienden a perder ya tienden a perder agua y ganar sales no así lo van a hacer curioso ¿no? por el tipo de hábitat peces de agua dulce y peces de agua salada aquí ¿qué tenemos? en anfibios los anfibios ya van a presentar miren ve una vejiga urinaria ¿no? tienen riñón tienen uréteres que vienen a ser vías excretoras una cloaca ¿no? que también ya lo habíamos visto ya en el aparato digestivo pero estos anfibios entonces van a excretar su urina a través de los riñones estos se van a comunicar con los uréteres y van a llegar hasta la vejiga luego van a ser eliminados por la cloaca ¿no? ya se está acercando mucho a nuestro sistema excretor ¿no? llega al riñón pasa por vías urinarias que son los uréteres llega a la vejiga urinaria que es el almacén y sale por la cloaca entonces en los anfibios ya se está pareciendo mucho a lo que es el sistema excretor en el mamífero ¿no? a ver acá tenemos otro en reptiles ya en los reptiles miren tenemos riñón tenemos uréteres tenemos vejiga y ya tenemos la salida pues ¿no? de un nano y una cloaca ahí está el recto entonces en el aparato excretor o en el sistema excretor de los reptiles van a tener un par de riñones muy pequeños van a tener vías excretoras ¿no? que vienen a ser los uréteres y van a ir hasta la vejiga y de ahí se van a la cloaca ¿por qué? porque ya ustedes saben que esto del recto y el nano va para lo del sistema digestivo ¿no? muchos de estos reptiles entonces van a encontrar las sales de las narinas cerca a los ojos y es por eso que como hacían su excreción estas especies ¿se acuerdan de la lectura? ¿cómo eliminan un poco el exceso de sal? ¿se acuerdan de la lectura? ¿por dónde lo hacían? memoria hicieron una lectura y en la lectura decían ¿por dónde eliminan? ¿por dónde eliminaban y hacían un poco de secreción salínica? ¿a través de dónde? yo ya me estoy acercando ya ¿a través de dónde? mis dime por los riñones ya ese es uno pero en la lectura habíamos mencionado que estas especies tenían la vejiga no, no, no la vejiga es un almacén a través de las lágrimas lágrimas muy bien ahí está ve ahí está atento a través de las lágrimas justamente por los ojos el exceso de sal lo va a ir eliminando a través de las lágrimas acuérdense que en la lectura decía que todas las especies como en el caso de las aves también tenían esa eliminación a través de lágrimas blanquecinas por ejemplo ¿no? eliminaciones de sales pero ellos lo hacen por función orgánica en cambio nosotros eliminamos lágrimas por función emocional nos ponemos tristes y nos ponemos a llorar pero no lo hacemos porque tenemos que eliminar sales en cambio las demás especies sí las demás especies tienen una función orgánica o sea que las necesitan para poder eliminar ese exceso de sal entonces a través de las lagrimitas estos cocodrilitos ya si el riñón no le puede ayudar a hacer la filtración respectiva entonces lo hace a través de sus ojitos con sus lagrimitas y no quiere decir que están llorando ¿no? y es en el caso de este de estas especies entonces tienen que apoyarse con otro sistema para poder hacer una excreción recuerda que acá el sistema de excreción es riñón uréteres vejiga y cloaca ese es el sistema a ver me voy a aves bien en el caso de las aves ya en el caso de las aves también vamos a contar a ver yo veo acá no veo acá no veo acá no no le he puesto no le he puesto ya voy a ponerle acá este ladito ven como un palito nada más ese vendría a ser el riñón ya tiene un par de riñones que también va a tener los uréteres o sea esas esas este como túbulos ¿no? unos tubos que le van a permitir esa vía poder ir directamente hacia la cloaca ¿por qué? porque si te das cuenta en la estructura que tiene estas aves no hay vejiga quiere decir que ellos no almacenan orina ¿no? ellos no almacenan orina ¿y por qué no almacenan orina? porque si tuvieran orina tendrían ahí un poco de peso que no les permitiría volar entonces las aves no tienen vejiga es curioso ¿no? tienen sus riñoncitos tienen sus vías urinarias que vendrían a ser sus uréteres y de frente se van a la cloaca no cuentan con una vejiga de almacén entonces ¿por qué? porque necesitan volar entonces por ese motivo no cuentan con esa vejiga la orina de estas especies son blanquecinas y casi semisólidas es por eso que ustedes no sé si han visto a las gallinas o a los gallos por ahí a los pollitos parece una mezcla de líquido con masa ¿no? líquido con masa cada vez se hace en su excreción y es así no es que esté en mal el estómago sino que es así su tipo de excreción y pasamos a los mamíferos ahí están los mamíferos hemos puesto un koala dice los riñones ya órgano de excreción los ureteres las vías la vejiga el almacén y la uretra la salida entonces en los mamíferos vamos a encontrar órganos riñones ureteres vejiga y uretra esos son sus órganos si son riñones justamente para la filtración ya dice producción de orina concentrada con urea exceso de sales y bicarbonato entonces esto filtra lo purifica y lo envía porque hay una reabsorción también ahí luego pasa por los ureteres que solamente son conductos y llegan hasta la vejiga que se almacena y a través del sistema nervioso autónomo ellos se encargan de avisar si ya les toca ser eliminado entonces una vez que te dicen ya quieres ir al baño quieres ir al baño tienes mucho frío estoy nervioso y alto que te da esa sensación ¿por qué? porque acá en la parte superior también están las glándulas suprarrenales entonces las glándulas suprarrenales que eliminan la adrenalina y que hace que cuando estés nervioso tengas ganas de emisionar ¿no les ha pasado eso cuando tienen que exponer que les da gan de ir al baño? sí ya ves entonces cuando tienen esa sensación de miedo todo entonces inmediatamente empieza a trabajar por ahí tus glándulas y produce esa sensación entonces tu sistema nervioso trabaja y te da la sensación de la admisión pero ahora veamos van a escuchar con atención por favor cómo es que funciona el sistema urinario ahora vamos a ver ya en macro ¿no? cómo va a estar todo el sistema cómo van a estar los suretes la vejiga cómo son expulsados etcétera veamos a ver sin si se escucha ¿no jóvenes? el sistema urinario está compuesto por dos riñones sí mis por un poquito gracias gracias la vejiga y la uretra los riñones son órganos en forma de frijol cada uno tiene más o menos el tamaño del puño de la mano y se localizan cerca de la parte media de la espalda uno a cada lado de la columna vertebral cada riñón contiene aproximadamente un millón de pequeñas estructuras llamadas nefronas cada nefrona está formada por un glomérulo y un túbulo renal el glomérulo es una red de capilares que está rodeada por una estructura llamada cápsula glomerular o de Bauman el túbulo renal es un conducto formado por varios segmentos que son túbulo contorneado proximal asa de genle túbulo contorneado distal y túbulo colector la función principal de los riñones es filtrar la sangre y eliminar del cuerpo los desechos y el exceso de agua los cuales se convierten en orina la formación de orina se realiza en tres etapas filtración glomerular reabsorción tubular y secreción tubular la sangre entra en cada nefrona y circula por la red de capilares que conforman el glomérulo los glomérulos funcionan como un filtro mantienen a las proteínas y a las células en el torrente sanguíneo pero permiten que los desechos y el exceso de agua circulen hacia los túbulos renales a este proceso se le llama filtración en su recorrido por los túbulos algunas sustancias útiles del líquido filtrado se reabsorben y regresan a la sangre proceso llamado reabsorción al mismo tiempo otras sustancias pasan de la sangre a los túbulos lo que se denomina secreción esto da por resultado final la orina que se vacía en las pelvis renales y de ahí circula hacia los ureteres los ureteres son dos conductos izquierdo y derecho cuya función es llevar la orina de los riñones a la vejiga por su parte la vejiga es un órgano hueco y flexible que almacena la orina cuando la vejiga se contrae la orina pasa a la uretra y es expulsada hacia afuera del cuerpo a este evento se le llama micción o excreción urinaria en resumen la orina se produce en los riñones circula por los ureteres se almacena en la vejiga y es expulsada del cuerpo a través de la uretra pero además los riñones liberan tres importantes hormonas eritropoyetina que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos renina que regula la presión arterial y calcitriol la forma activa de la vitamina D que ayuda a mantener el calcio para los huesos muy bien a ver la pregunta del millón han visto el video cuáles son los procesos que cumple el riñón para que se pueda formar toda la orina salió en el video quien ha estado atento han visto ya han escuchado calladitos se quedan todos bueno muchachones chicos yo les pongo el video para que estén atentos no para perder tiempo les pongo de nuevo o ya quieren los resultados ¿cuáles son los procesos para formar la orina? Dime la filtración la reabsorción y la excreción claro ajá ese es ese es el detalle para formar la orina entonces filtración reabsorción secreción o excreción justamente tiene que pasar por esos tubos o túbulos llamados nefrones o nefronas que se habrán percatado que son como unos conductos que van a hacer justamente esa reabsorción luego van a ir a la vejiga y en la vejiga se va a producir lo que es la formación del almacén de la orina ¿no? déjenme ver aquí listo bien entonces se habrán percatado que todos los órganos de las especies en los sistemas cretores varían ya para esto lo que van a hacer ustedes en este momento para poder entrar a nuestro juego pero es un juego concurso ya vamos a hacer un juego concurso van a desarrollar los problemas propuestos que están en tu ficha ya que son poquititos y estos juegos van a tener una puntuación en vivo en directo y yo lo voy a tener aquí y va a tener un cronómetro de tiempo ya así que deben estar preparados para el momento que yo les envíe el enlace y que puedan ingresar entonces lo que van a hacer ahorita es primero desarrollarlos los problemas propuestos les voy a dar yo creo que es suficiente con 5 minutitos o 6 minutitos para poder marcar y así tengan ustedes más sencillo el trabajo que van a hacer en este concurso entonces empiezan a hacer el desarrollo rápidamente 5 minutos o 6 minutos de su ficha y les mando de una vez el link para que ingresen a la competencia y les voy a explicar cómo va a ser lo que me interesa mucho de la competencia no es tanto ponerle una calificación sino es una participación recuérdense que ustedes en las notas que llevan en sus calificaciones en sus calificaciones finales siempre hay rubros ¿no? hay rubros de participación de análisis de expresión de todo eso lo que ustedes tienen que demostrar en el momento de su clase si están atentos si participan así se equivoquen pero estamos en eso estamos para aprender entonces pónganse a trabajar rápidamente sus fichitas rápidamente sus fichitas les doy 5 minutitos nada más para que completen eso está bien facilito y de ahí nos vamos al concurso ¿ok? pónganse a trabajar entonces ¿ok? Gracias. 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 La asistencia, a ver, ya que mi amigo me ha dicho, ahora trabaje, ya, de una vez, con la existencia, pero en favor, me ha dicho. Voy a empezar con el más latito. ¿Dónde se puede andar? Y la vista. Ya, a ver, voy a llamar la asistencia mientras van haciendo, entonces, ya, para darle un par de minutitos más. Acero. Presénteme. Alfaro. No hay. Carpio. No hay. Atentos, hay o no sea. Díaz. Presente. Fuentes. Fuentes. No hay. González. Presente. Hernández. Presente, mis. Herrera. No hay. Presente, mis. Lébano. Presente, mis. Mejía. Presente, mis. Mazo. Presente, mis. Mejía. Presente, mis. Melo. ¿Quién me está escribiendo por el chat? ¿Quién me está escribiendo por el chat? ¿Quién está por el chat? Ah, Melo. Muy bien. Palomino. Presente, mis. Palomino. Palomino, no te has escuchado. Ahora te quiero ver tu participación. ¿Aquí, P? Gracias. Rosy. No hay, Rosy. Tornero. Dice no. Presente, mis. Ya, excelente. Registramos asistencia y nos vamos al chat. ¿Es? Sí. Tuve problemas con el internet. Ya, tengo que anotar tu apellido. ¿Quién eres? Carpio. Carpio. Carpio de segunda, ¿no? Ahora lo veo. Bautista. Bautista. ¿Alguien sabe de mi amigo Bautista? Este chico está faltando mucho. Carranza. Castillón. Presente. Félix. Presente. Guzmán. Pastor. Presente, mis. Pérez. Pineda. Quincho. Presente, mis. Quispe. Presente, mis. Rabines. La chica empezó bien. Y ahora, Taipen. Presente, mis. Valentín. Presente, mis. Vázquez. Y Villalobos. Presente, mis. Muy bien. Y ahora sí, explico el sistema de juego. A ver, escúchenme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Acarpio. Y ahora sí, ya voy a anotarlo justo mientras van haciendo su competencia. A ver, jóvenes, les explico. Yo les voy a mandar, Pastor, tú voy yo, por favor. Les voy a mandar yo un link. En ese link, ustedes van a entrar. Yo, como tengo la plataforma, inmediatamente en la plataforma voy a ver cómo están trabajando y cómo va yendo su puntuación, en qué preguntas se van equivocando. El sistema no es para ponerte, ay, ya, este, te voy a poner 20 y al que va bajando, 19, 18. No, 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 no. Acá es justamente aciertos, participación, ¿no? Y colocar de esa manera sus rangos para ver qué tanto van avanzando en las sesiones de clase, cuánto han comprendido, cuánto han trabajado, ¿no? Esa es la idea. Entonces, te voy a mandar el link y te vas a registrar con un nombre, pero ¿qué vas a poner? Solamente pones tu apellido, el primer apellido y el primer nombre y al costadito el número del grado. Por ejemplo, yo asumiendo, ¿no? Pongo Guillén Gabriela III, nada más. Le pones el número 3 y se volviste arriba, listo, y ahí se acabó. O número 3, yo ya sé que es de tercero, ¿ya? O de repente pongo Guillén Gabriela II, listo, ya para poder reconocer los grados, nada más. Entonces, una competencia interna, ¿ok? Les voy a mandar entonces la actividad. ¿Dónde está? ¿Dónde está actividad? Acá está. Dejen un ratito analizar, nada más. Quiero ver cómo está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ya he tratado de, a ver, si todo está muy bien, doble, listo, si está muy bien, listo. Y de ahí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, acá. Ok. Listo. Ahora sí se los comparto, ¿ya? El no limitado, lo voy a poner menos, puntuación ahora, listo, ya está, correcto. Ahora sí, un ratito, un ratito, un ratito, déjenme poner el número uno. No le voy a poner, ahorita son las doce, ¿no? Le vamos a poner ya hasta aquí, hasta ahora. Y le voy a poner para que no vuelvan a hacer, o sea, ¿qué quiere decir? Ustedes una sola vez nomás pueden hacer, no pueden volver a hacer a cada rato, ¿ya? Así que un solo intento nomás tienen, ¿ah? Un solo intento nomás para desarrollar todo. Listo, señores. Entren a ese link donde dice Wonderwall, ¿ya? Wonderwall Net, Wonderwall Net Play. Ingresen y tienen tiempo limitado por preguntas, son 30 segundos por cada una. Así que empiecen a trabajar y yo voy a ir viendo sus resultados aquí. Trabajen. Se supone que la tienen fácil porque ya hicieron en su ficha, así que solamente es marcar, marcar, marcar. Y así van verificándose en hecho bien o no. Están entrando, ¿no, jóvenes? Ah, ya, muy bien, excelente, excelente, muy bien, muy bien. No te olvides de registrarte primero un solo apellido. Un solo nombre, tu primer nombre, tu primer apellido, tu primer nombre y el numerito del grado. Nada más, eso es lo único que tienes que poner para registrar y para ver tu calificación aquí. Todo en tiempo real. No me hagas. No. 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 Gracias. 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 Casi para 10 minutos está esa certeza. Y si lo haces con menor tiempo, todo se clasifica. Se clasifica por tiempo y se clasifica por respuestas correctas. Gracias. Gracias. ¿Qué hace Typer mirando medio mundo? ¿Typer está en un coloquio? Trabaja, hijita. Trabaja. ¿Qué? 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 Gracias. Sí, solamente hay dos que han entregado. ¿No? Solo hay dos. Mis, disculpe, luego he terminado todas las preguntas, ya no se hace nada más, ¿no? Ahí no mal dejamos. Nada más, porque acá estoy viendo justamente lo que, se supone que ha salido, ¿no? Ha salido tu puntuación y te está diciendo en qué puesto estás, ¿cierto? A ver. Me parece que voy a dar respuesta y volver a empezar. Si has puesto a volver a empezar es porque no lo has enviado, porque acá está, por ejemplo, alguien ha escrito acá en su puntuación, Aisha. Yo le voy a poner cero, porque yo bien claro le dije que pusieran así como han colocado acá, Mancía, Fátima, segundo. Yo sé cuál es su puntuación, cuánto es correcto, cuánto es incorrecto. Aisha, ¿yo dije que colocaran Aisha? No, no. ¿Qué les dije? Su primera, bien clarita fue, ya pongan primer apellido, segundo, su primer apellido, su primer nombre y el numerito, el grado donde está. Mis, disculpe. Sí, dime. Cuando entré al juego nada más me puso Juan Acero y lo intentaba editar para poner segundo y no me dejaba. Ya, pero al menos está Juan Acero, al menos está, ¿no? Pero acá solamente me dice Aisha. Mis, a mí igual me pasó, no me dijo cambiar. Ya, claro, puede bien ahí a Juan Acero. Mis. Suficiente, a ver dónde está. Mis. Y sale lo que se equivocaba todavía, ya. No le voy a aceptar a Aisha, no le voy a aceptar a Aisha. Mis, al final. Dígame, dígame. Mis, había unas letras azules donde se podía cambiar el nombre. Ay, a ver si se podía. Sí, decía, ese no soy yo, podríamos marcar y corregirlo. Claro, ajá. Ajá, exactamente. Mis, al final me salió el juego completado, yo no tengo que hacer nada más, mis. Nada, a ver, estoy viendo quiénes están aquí en el juego. Aquí está, bueno, no voy a contar a Aisha, porque no sé quién es. Pero sí tengo a Mancilla, a Quispe, a Valentín, a Axel, a Quincho Castillón, a Acero y a Félix. Ya. Se va a terminar el tiempo, dónde están los demás. Miren, voy a proyectar para que vayan viendo ustedes cómo van saliendo sus resultados. Se ha terminado, debe estar ahí, joven. Yo tengo todo fríamente calculado. Vamos a ver. Voy a poner mis actividades. Y voy a poner mis resultados. Mis resultados. Van 15 ya. 15 que han entregado. Ahí tengo a... Tengo a Mancilla, a Quispe, Valentín, González, Millagui, Castillón, Juan, Félix, Mejía, Taipe, Dayron, Villalobos, Kevin Herrera y Valentín. A ver, yo le digo que pongan su nombre y te... O sea, esa es su puntuación. A ver, ahí está su puntuación. Y ahorita la máxima puntuación la tiene Castillón a líneas de tercero. Ese es. Salen los correctos, los incorrectos, sale todo. Máxima puntuación. Vamos a ordenarlo. Listo. Ya lo ordené. Sí, el primer puesto Castillón. Luego está Quispe. Ahí tenemos. Carrera. Esta vez. Muy bien. Ahí están viendo jóvenes. Yo hago mi anotación. Yo de todas maneras voy a hacer mi anotación. Voy a hacer mi anotación. ¿Por qué? Porque si yo doy las respuestas ahora, que se va a cerrar en cinco minutos, se debe estar cerrando esto, porque esta es la retroalimentación. Les pongo las correctas y de repente uno puede entrar más ratito y dice, ay, yo voy a entrar y empiezan a entrar todos y ya van poniendo los primeros puestos. Pero ahorita todavía Castillón está primero y los demás están ahí con los cerrados. Bien, vamos a ver a ver cómo han respondido entonces. ¿Cuántos tenemos aquí en el MIT? 28. Miren, tenemos 28. Y la captura que tengo es de... Ahora lo voy a... Mejor le tome. Tengo la captura en la máquina, pero por si las moscas lo voy a tomar. Por si las mosquillas las voy a tomar aquí. Para ver. Y después me fijo quiénes son los chistosos que entran después. Listo. Muy bien. A ver. Veamos la resolución. Dice, es una función correcto, son 15, o sea, quiere decir que acá han hecho bien. ¿En cuál se han equivocado más? No están incorrectos, incorrectos. Ah, no, mire, casi todos han hecho bien. Han hecho buen puntaje. Así todos. El último nada más que los crustáceos. Ay, yo también. Ya, ahora vamos a ver los crustáceos nada más. Después nada más. Ese sería el sistema. Ajá. Déjame ver un ratito. 18. Listo, listo, listo. A ver. Sí, ahora sí. Y seguimos ordenando por correcto. Miren, yo lo estoy ordenando para la puntuación por pregunta correcta y por el tiempo. Asumiendo que por ahí, por ejemplo, Quispe presentó la misma puntuación que Castillón. Entonces, el puesto va a depender del tiempo, en qué momento lo has entregado. Entonces, por eso yo no lo pongo por envío ni por nombre de apellido. Porque si lo pongo por envío, ahí me va a salir así. Y yo ahí inmediatamente sé quiénes han entregado primero. O sea, nadie me puede estafar. Acá yo sé quién entregó primero, quién entregó después. Si yo quiero ponerlo por pregunta correcta, ya está, por pregunta correcta y por el tiempo. Entonces, ahí ya yo puedo determinar quién es el que ganó en la competencia el día de hoy. Entonces, esto es una retroalimentación. Por favor, no lo tomen como, uy, ya saqué primero, tengo 20 y el que es último, tengo 0.5. No. Esto es una forma de que ustedes hagan su... Las preguntas, ¿no? Refresquen las preguntas de la clase. Y vamos viendo quiénes han trabajado más y quiénes han trabajado menos. Bueno, eso sí, eso son como notas de participación. A ver qué tanto has trabajado en clase, cómo has desarrollado. De repente, ¿en qué falta reforzar o qué preguntas faltan completar? Ya, chicos, ¿qué tienes de trabajo? Anota rápidamente, por favor. Solamente vas a ser el organizador gráfico del sistema escritor, pero en vertebrados. No me pongas en vertebrados. Y por favor, no sé si es en este grado, creo que es en este grado. No me sorprenda, capturando figuritas de Google en imágenes y poner... Y todavía me dicen, profesora, ahí termino mi tarea porque les pongo 0. Yo veo todas esas figuritas, jóvenes. Me tomo la molestia, me demoro en revisar, aunque sea, pero lo hago. Me amanezco, pero lo hago. Porque yo veo archivo por archivo. Y me siguen enviando algunos trabajos. Incluso, no sé si es en este grado o le he pescado, creo que en el otro grado. Creo que en cuarto y quinto. He pescado de que capturan lo mismo y le mandan al compañero y le envían lo mismo y lo mandan al compañero y le envían lo mismo. Y ahora cuando reviso y veo las propiedades, me doy cuenta de que es el mismo archivo. O sea, hay diferentes formas de poder saber de dónde sacan sus archivos. O si es una copia, si es una foto, si es un archivo de alguien que te lo envía. O sea, es súper fácil poder sacar todas esas cosas. Entonces, cuando la... Bueno, al menos quien le habla trata de ver imágenes y se acuerda rápidamente y dice, este lo he visto en tal room. Inmediatamente verifico de quién es y si es copia, lo tengo que jalar. Lo tengo que desaprobar. Entonces, elabórenlo ustedes. El organizador gráfico es para que ustedes mismos lo elaboren. Yo les pongo excelentes notas a los jovencitos que lo hacen en su cuaderno y pegan sus figuritas y hacen todo eso. Yo ahí, excelente, sin dudar, les pongo la más alta calificación. Pero cuando me sacan así imágenes, yo no me hago problemas si lo hacen en otro formato. Pero ustedes mismos elabórenlo. Ustedes mismos pongan sus contenidos. No que están sacando una imagen enterita del internet y ya está, ¿no? Eso no es trabajo. Ya, el trabajo es que ustedes mismos lo elaboren. Entonces, solamente estoy pidiendo el organizador gráfico del sistema excreto. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Sí, todo claro. Ok. Entonces, vamos a... ¿Quién me dijo? No, no, no. Ah, ok, ok. Con respecto a las retroalimentaciones, las vamos a hacer así también. Vamos a combinar. Ustedes saben que no me gusta hacer una sola cosa todos los días. A veces me gusta cambiar y me gusta variar. Entonces, ahora vamos a estar en plan de concurso. Ya, así vamos a trabajar los temas y van a hacer ustedes sus preguntas y vamos a participar así para ver cómo van sus rangos de participación en clase. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense bastante, por favor. Y ya nos estamos reencontrando en la próxima clase, en la próxima semana, ¿ya? Chao. Chao. Chao, chicos. Chao.